Nosotros nos encontramos siguiendo por uno de los caminos que surcan el desierto entre las grandes ciudades de estado de Atas con una fortaleza sobre ruedas, una caravana pesada que lento pero seguro va ganando metro a metro, kilómetro a kilómetro de las grandes distancias que van cocinando el sol oscuro de Dark Sun Tras esta gigantesca caravana nosotros vemos amarradas largas hileras de lo que son aproximadamente 150, casi 200 esclavos que igual que las espinas de pescado llevan varias médulas y de esas médulas cuelgan lo que se llaman informalmente entre los capataces entre los supervisores de la caravana, las tripas En medio de todos los esclavos, en una tripa que parece cualquier otra tripa van tres personajes que ya conocimos en sesiones anteriores Uno es Dumarian, el elfo de Atas que el día de hoy ya no va a ser jugado por Rodrigo porque Rodrigo dejó la campaña atrás y Dumarian, el elfo, es el que está más cerca de la médula de esta espina de pescado y lo que es difícil de notar es que Dumarian y sus compañeros que vamos a presentar inmediatamente no llevan las manos atadas como el resto de los esclavos llevan un nudo fingido, un nudo que les hace parecer esclavos aunque ellos no lo sean porque se trata de tres valiantes aventureros que se hicieron pasar por esclavos se escondieron a plena vista dentro de la gran turba que es esta caravana y están listos para recorrer el camino que lleva de Drag pasando probablemente Borram hasta llegar finalmente a Nivenai en el sur ya al otro lado de uno de los estuarios del Mar del Polvo y el siguiente personaje que va amarrado a la tripa amarrado fingiendo estar amarrado a la tripa es nuestro amigo Kaltomir que es jugado por Kemu el Arcano en su casa lo conocen como Emanuel así es quieres presentarte un poco quien es Kaltomir creo que si Kaltomir es un nómade una clase específica para este setting desarrollada por nuestro Dungeon Master Germán es un humano que dejó de ser esclavo para luego enfrentarse por accidente más bien dejó de ser esclavo por accidente para luego por accidente involucrarse por azares del destino involucrarse en una búsqueda no propia y después de haberse zafado de esa búsqueda que no le pertenecía pues vuelve a ser esclavo fingido pero esclavo entonces pues nada es aquí donde está Kaltomir alguien que busca las comodidades y la seguridad que son tan escasas en el mundo de Darkzone pero que pues está soñando que eso sea posible y al lado de Kaltomir cerrando la pequeña tripa de tres personas va Everin jugado por el chino hola mucho gusto yo soy chino bueno para mi personaje igual ya la conocen un poco si han visto yo creo las sesiones anteriores está de más pruebe comentar que pero lo que ustedes ven en estos momentos ya no es el mismo que vieron hace unas sesiones atrás en realidad lo que logran ver es un terrano con su escama color oscuro caminando junto a un grupo de esclavos el rostro ya demacrado logra demostrar los difíciles días que le han tocado se puede apreciar en sus gestos en las marcas lo débil o lo desganado que está su alma ya resignado camina como un esclavo más dentro de su moral se encuentra dañada al entender la situación donde está principalmente al ver los poderosos de su enemigo se desalentó al recordarlo porque no fueron fáciles la verdad de las cosas es que aún no está listo para rendirse eso sí él lo sabe él sabe que su espíritu no dejará que termine aquí no se rendirá no mientras viva no mientras respire sobre todo que tu vida no te pertenece a ti totalmente le pertenece a la naturaleza al suelo donde yo camino al aire donde yo respiro y el agua que me ha mantenido vivo correcto porque tú eres un guardián así es hasta que eso suceda él va a seguir peleando y vamos a ver qué es lo que sucede no le gusta esta situación porque hace mucho hace unos días atrás ya estuvo como esclavo realmente amarrado sí todo un día de esclavitud en el desierto detrás de un inix esa es así que él es everin un terreno él es everin un terreno perfecto muchas gracias por la presentación yo quiero ponerme al día cortito con los estados en los que ustedes están vamos a reiniciar completamente los personajes porque la última noche que ustedes durmieron la durmieron tranquilos ustedes salieron del mercado élfico se se camuflaron entre medio los esclavos y esa noche todavía pudieron dormir relativamente tranquilos porque habían guardias había supervisión no habían fogatas no habían comodidades no habían mantas para nadie voy a reiniciar todo de cero es increíble que descansaba mejor como esclavos me alegra saber eso descansaba mejor como esclavos que como hombres libres todavía porque la caravana todavía no se había puesto en marcha ah perfecto exactamente y al final al estar todavía al lado de la ciudad no no estaban corriendo los peligros y los estresores que el desierto le impone a la a la gente así que esa es la situación ustedes están a tope podríamos decir yo les dejé en el en el tablero dibujado como son las caravanas una de las la caravana que ustedes están siguiendo es como yo les decía es una verdadera fortaleza hecha de distintos materiales acá hay paredes de piedra vigas de hueso hay si ustedes se fijan la caravana lleva como varios balcones es de varios pisos tres cuatro pisos de altura sin problema y tiene claramente unas funciones defensivas a la vez que de transporte muy evidentes son jaladas por dos mequilots en este caso se trata de unos mequilots que tienen la cara de dinosaurio en otros dibujos los mequilots son más como cochinillas y tienen la cara redondeada hacia abajo como un casco pero la caravana que los va a llevar a ustedes es justamente esta la caravana si ustedes se fijan va sobre rodillos gigantescos que van dejando surcos en la tierra por el puro peso de la caravana y está acompañada y escoltada por todo tipo de jinetes caminantes vigilantes la gran mayoría de ellos van en earthlus que son monturas rápidas estas como avestruces que ustedes aprendieron a conocer bien por ejemplo en la imagen que está bien a la izquierda se pueden ver unos jinetes de earthlu y también va escoltando la gran caravana un inix con una balista montada encima ustedes conocieron al inix que era lo que portaba en su hold antes al profanador que los atrapa a ustedes pero en este caso hay unos guardias con una gran balista también hay algunos jinetes de kank ustedes se dan cuenta que toda la caravana o las caravanas en general pueden ser vigiladas por varios grupos no necesariamente afines entre sí los jinetes de earthlu son uno los jinetes de kank son otro los mercenarios montados en el inix o los guardias no conocen todavía todo el tejemaneje de quien pertenece a que parte de la ciudad incluso en la foto en la derecha ustedes ahí ven algunos jinetes de kank que son estas hormigas que ustedes conocieron en la primera sesión otros jinetes de earthlu y también hay algunos exploradores o vigilantes que pueden ser elfos o que pueden ir a pie y ser de otras razas los kank son muy parecidos en tamaño con los earthlu pensé que a lo mejor eran más grandes no son más grandes efectivamente aquí en el dibujo están como más atrás son bastante más pesados en un kank podrían subirse dos o tres personas sin problema perfecto de hecho si tú te fijas como en la imagen central de la caravana hay earthlu y hay un kank ahí a la derecha ahí puedes comparar un poco el tamaño de hecho un poco metajuego comentándote la primera vez que conocimos esta como fortaleza andante que tú nos comentaste yo pensé en atacar a estos como chanchitos de tierra y después revisando los bestiarios dije menos mal que no lo ataqué menos mal los mequilots son una de las criaturas más bestiales es una fuerza inamovible o sea imparable un mequilot así está genial la ilustración si pues esto todo es de la ilustración del juego original de segunda edición que tiene un despliegue como de imaginario muy genial porque es todo nuevo todo se repensó todo se se rediseñó para calzar en fin bueno de hecho en la imagen de la izquierda también ven una de las fortalezas andantes pero a mí me gustó esta porque es aún más grande aún más imponente claro nosotros vamos a a partir ahora a la mañana muy temprano después de de su descanso del amanecer la caravana se pone en movimiento eso fue toda una escena de de gran barullo los guardias pasando entre medio los esclavos con látigo preparándolo a todos asegurándose que todos estuvieran de pie para cuando los mequilots empezaran a jalar de la caravana porque todos ustedes van a ir amarrados siguiendo la caravana las reglas vamos atrás ustedes van detrás de la caravana amarrados en largas colas y esas colas son como espinas de pescado recuerdo que estábamos en una de la como al medio porque más atrás de nosotros siguieron amarrando personas si siguieron amarrando personas ustedes están claro si fueron cuadrantes ustedes están en el centro de uno de los cuadrantes traseros perfecto y son en total siete colas siete de estas largas tripas que tienen las tripas cortas colgando como hacia los lados lo importante es que ustedes caminen como uno al lado del otro constantemente no pierdan el ritmo porque si no empiezan a generar poco espacio para que caminen las tripas de atrás lo mismo con las tripas de adelante y esto tiene que funcionar como una maquinaria bastante bien engrasada y para eso se encargan unos guardias que van libres con unos látigos que terminan en unos garfios y que ustedes ya han visto chasquear sobre las carnes de algunos de los esclavos causando sendas heridas que ustedes claramente preferirían evitar sufrir en sus propias carnes perfecto háganme todas las preguntas que ustedes quieran no hay ningún problema principalmente saber cuántos días de viaje llevamos el agua y la comida están corriendo por parte de nuestros captores o tenemos que estar tratando de sobrevivir por la de nuestros a ustedes se les va espera déjame un segundo entró una persona y necesito acomodar el sí disculpa GJ de curo pero necesitamos eso ahí salió solo la persona perfecto ya yo pensaba que lo teníamos cerrado pero evidentemente no lo teníamos cerrado no estaba privado en la mañana se les da agua y se les da un engrudo un engrudo ¿te suena la palabra? en México ¿no? sí sí es como una plaza así espesa de alimentos exactamente sin sabor y sin nada que distinga que es justamente insípida como tú dices un misterio en los contenidos pero esa es la ración de alimentos que reciben los esclavos al menos en la mañana mucho más que eso no lo saben ustedes tienen toda la libertad de observar preguntar recojan toda la información que ustedes quieran hasta la escena en la cual vamos a dar como inicio al primer jale y que empiezan a caminar quizás durante estos días no primero 10 minutos no días estamos en los primeros minutos ah ok 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 pues nada tratar de averiguar en estos minutos hacia dónde va la caravana a Nivenay exactamente eso es algo que tú sabías antes esa es otra de las ciudades de estado que queda bastante al sur pero la calle pasa antes por otra ciudad de estado llamada Ram ok antes de llegar a Liberland vamos a llegar a Ram deberían pasar por Ram antes de llegar a Nivenay si estamos en drag vamos a pasar por Liberland no por Ram R A A M perfecto y van a llegar a Nivenay Nivenay perfecto nunca está de más porque nunca se sabe cuándo hay que volver pero son dos semanas de viaje eso es como secreto a voces si es que ustedes preguntan entre los esclavos o lo comentan lo escuchan yo como druida me interesa mucho saber en este último trayecto o el último momento que estuvimos fuera de drag conocí alguna otra bestia alrededor que puede haber sido de los elfos de esclavos nada solamente veo Erdlus veo Enix y bueno estas bestias gigantes que mueven los los Megalots los Kank si totalmente ya perfecto vale ahora ustedes en cualquier momento se pueden desatar no es un problema ustedes están fingiendo que van caminando si pero no lo dejamos en claro que vamos a hacerlo ya cuando lleguemos a la otra ciudad drag para nosotros en estos momentos es muy peligrosa tanto en el mercado delfo como acá de hecho porque lo más probable es que surge alguna oportunidad también digo si claro claro a lo mejor entrar nos conviene bueno lo que sucede ahora cuando se va a producir el primer tirón de la caravana es que lo que evidentemente ustedes ya aprendieron a reconocer la impronta de estas personas un templario una templaria una templaria mujer se alza en el último de los balcones de la caravana mirando todos los esclavos es una mujer de buena edad de tener cuarenta y tantos años tiene buena figura es atlética pero todo el cabello todo lo que no es como que da la sensación de una persona está completamente envuelto en unos tocados con géneros con una especie de toga que cuelga como que es difícil reconocer a la persona porque inmediatamente aparecen las insignias los colores la heráldica propia de lo que debería ser la ciudad de drag en lo que evidentemente es casi una vestidura ceremonial perdón dije drag de Nivene de Nivene ya de Nivene o sea es alguien importante ella en la jefa caravana claramente ella viajó de allá hacia acá y ahora va de vuelta así es eso es una suposición totalmente correcta perfecto ella disculpe pero mandaste una imagen ayer o antes de ayer que era una especie de bandera ese símbolo de como mariposas no, no son mariposas son libélulas tres libélulas sobre un campo partido rojo y negro ya eso no tiene nada que ver con drag dice casa chum chum la casa chum es la casa mercantil oriunda de Nivene ya o sea ella puede a lo mejor tener alguno de estos par chicos así no, de hecho esas banderas cuelgan de la caravana ya, perfecto muchas gracias quedé con la duda cuando las vi si bien todas las casas mercantiles son relativamente independientes a la ciudad-estado porque se manejan por otras leyes se manejan por las leyes del comercio y son las únicas que tienen como una autorización o una independencia de la ciudad-estado para viajar para mantener fuertes literalmente las casas mercantiles mantienen fuertes a lo largo de las rutas comerciales en los cuales sus caravanas paran se detienen se reabastecen etcétera y las casas mercantiles sin embargo tienen cierta lealtad o cierta afinidad a la ciudad-estado de origen y tienen una tremenda rivalidad entre ellas perfecto y la casa mercantil y la casa mercantil de Chom ustedes saben o se enteran mediante este método de escuchar a otros a esclavos cuchicheando es la casa oriunda de Nivenay al lugar donde ustedes se dirigen por lo tanto esta caravana viajó con la templaria lo que no tiene por qué ser así la ciudad-estado y la casa mercantil no tienen por qué trabajar juntos es el caso viajaron hasta Drag compraron los esclavos por lo que ustedes se enteraron a muy alto precio y ahora se están llevando a una gran turba de esclavos de vuelta a Nivenay bueno ella se dirige en una voz que es claramente amplificada por medios mágicos eso ustedes a Danksun el Mool lo escucharon hacer también en algún momento y ella habla es escueta dice esclavos hay 166 colgando de mi caravana no necesito que lleguen todos los que no puedan hacerlo servirán de alimento a los que sí puedan está en su decisión y su voluntad caminar y llegar hasta la gloriosa ciudad de Nivenay y cumplir con los propósitos de lo que el rey hechicero Nivenay ha destinado para ustedes este rey hechicero es mucho menor que el de drag el de drag es como el principal o no no cada uno es amo y señor de su propia ciudad estado de hecho la rivalidad está en un equilibrio tan tan como anquilosado que ningún rey hechicero ha podido nunca imponerse frente a otro tienen personalidades muy distintas tienen agendas muy diferentes pero en términos de poder están completamente igualados super es que me pareció extraño que entonces que el rey hechicero de drag haya permitido que adquirieran estos esclavos afuera de sus muros claro afuera de su territorio eso amigo mío es exactamente las preguntas que quiero que se empiecen a hacer los jugadores de natas ok si que justamente claro o sea claramente no fue dentro de sus muros pero sin embargo podrían haber salido echarlos oye pero si hasta los templarios de drag salieron a buscar esclavos para traérselo para vendérselo a la caravana interesante me pareció extraño y esto entonces nosotros como esclavos amarrados somos los que vamos a servir a él al rey hechicero de Nivenay no es que nos quieran como para el comercio ni tampoco para atender a nobles ni nada por el estilo ella habló de un destino que el rey hechicero de Nivenay había dado se da por entendido y ahí tú estás haciendo una lectura muy evidente de que esto es es una gran elección hay muchos de los esclavos que se podrían sentir tremendamente honrados de ser comprados directamente por el rey hechicero o en representación del rey hechicero de Nivenay es como un upgrade dentro de la jerarquía social de los esclavos claro es como voy a morir pero en manos de un rey hechicero absorbiendo mi poder perfecto de hecho esa suposición tú como guardián la puedes hacer claro el designio que él le tiene a los 166 esclavos no puede ser bueno para los 166 esclavos la verdad es que yo me empiezo a cuestionar qué tipo de magia quiere que necesita tanto esclavo bueno no no voy a revelar eso aunque usted a ver es que ninguno de ustedes es citadino no 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 tienen por qué saber de las responsabilidades digo de las personalidades de los reyes hechiceros ¿sabríamos algo? sí con un buen chequeo de historia porque dice que son muy distintas las unas de las otras sí con un buen chequeo de historia sí puedes hacer el chequeo de historia sí de hecho mientras más alto más información te revelo pero ¿qué quieres saber? dime primero la pregunta y yo te daré la respuesta ajá las agendas me interesan más las agendas que las personalidades que buscan cada conocer la agenda es mucho más difícil ok entiendo vámonos para la personalidad es que no se ve mejor ¿cuánto quedas en total? en total creo que tengo más uno o menos uno diablos si es menos uno es ocho o sea quedaste en un cinco no eres de cinco Kaltomir ah sí es cierto pensé que era este nueve Kaltomir a ti te da risa porque la ciudad y el rey hechicero se llaman igual Nivenai es todo lo que sabe es todo lo que sabe y eso siempre te ha parecido súper chistoso de Nivenai vamos a servir a la ciudad vamos a servir al rey el rey es la ciudad no entiendo porque en todas las otras ciudades de estado los reyes o la reina hechicero tienen un nombre distinto a su ciudad no es el caso acá no alcanzamos a ver el rey hechicero de Drax ¿cierto? nunca por el hecho de que él tenía la ceremonia pero nosotros arrancamos antes vieron la ceremonia de lejos si es que él fue el que la perpetuó un sumo templario nunca lo vieron ya y el rey hechicero de Drax es este hijo de las dos lunas ¿no? sí el padre de toda la vida maestro de las dos lunas o hijo de las dos lunas tetuketuk tetuketrai perfecto va a tenerla claro y el de ra y bueno y el de Nevenite se llama Nevenite perfecto y pasen sus colores a los del personaje los de los dados everín verdecito caltomir naranjo sí yo los tengo yo por lo menos super ok ah sí es que cambié por la otra jugada ahí voy sí cuando uno más teria pero a mí en el cabro de los domingos todos saben que yo soy verde Perfecto Yo tengo las dudas también con respecto a ver si esta templaria La viene en algún momento con otro templario Como hacer sociedad cuando llegamos la primera vez Jamás Primera vez que se asoma o cualquier cosa así Primera vez que se asoma y de hecho Muchos de los Muchos de los esclavos Y esto quizás les llama la atención Cuando ella se asomó, se arrodillaron Perfecto Dejar en claro, es templaria No es profanadora Es templaria, no profanadora Vale decir, magia sacerdotal Que emana un rey hechicero Como un antiguo amigo que nos acompañaba Tal cual Y esta señora yo puedo asimilar Que ella sabe que somos 166 esclavos Porque los contó, o es por lo que pagó No se puede saber eso No tendrías como suponerlo, pero probablemente es por ambas Es que claro, no le va a cuadrar Lo decimos más me sobran esclavos Ustedes nos contaron durante la noche Ok Estamos dentro del escrutinio Pero eso amigo mío Es justamente lo que quiero que empiecen a pensar los jugadores de Natas Porque ustedes la verdad Es que en la aventura de Intriga Que fue la última Pero terminaron súper mal O sea es que después de que terminamos La sesión yo me cuestioné mucho Si para empezar los elfos nos habían dicho la verdad Simplemente nos dijeron que nos traicionaron Y corrimos y se nos fuimos Así es Así es Fueron engañados así Pero de la forma más vil Y si les contara Si ustedes quieren puedo spoilear un poco Pero Sí Sí, por favor Si ya perdimos a nuestro compañero Ya dejamos Si hay oportunidad de saberlo en la historia Yo preferiría descubrirlo Si ya no vamos a tener oportunidad de saberlo Si hay oportunidad Si no lo pueden descubrir Pero súper razonable Que ahora ustedes estén cuestionándose Si es que Cubalo seis vientos Era de confiar Era de confiar Cuando ustedes en el mercado Decidieron seguir a Cubalo En vez de a Turuna Silvadora Turuna Silvadora Estaba siguiendo a Danksun Por orden de ustedes Ella fue la única que vio Que Danksun Haya hecho lo que haya hecho No es traición no Sí Es que claro Si el problema está en que Más allá de que Lo que nos dijeron ellos Calzó con respecto A que nos hayan ido a buscar Llegaron A la posada Donde estábamos Que Doom Doom no andaba tan Tan errado Cuando quería saber Si realmente nos había traicionado Porque El compañero Pues Era como que Pero pues O vivíamos O descubríamos Si Si nos había traicionado Pero claro Esa es mi mayor duda El hecho de Si nos traicionó o no Y nos dejamos guiar Por dos palabras De dos elfos Nada más Y los elfos Son conocidos Por ser mentirosos Ladrones Traicioneros Dejémoslo Que por lo menos A Everind Esa cosa le quedó dando vuelta Desde ese momento Hasta el día de hoy Y que no se le va a salir De cabeza tan luego Ya sea que al día de mañana Volvamos a ver a A Kubalo O a La otra señora Y te lo sé muy bien A Silvadora O a Danksun O a Danksun Si es que está vivo Si es que está vivo Y la pregunta es ¿Quién podría tener La tableta Ruby? Y dónde podría estar En este momento? O sea Yo confío De alguna forma Que por lo menos Llegó a manos de A manos del profanador ¿A manos de qué? ¿Del profanador? La tableta estaba reservada Para el rey En persona O sea Disculpa Para el rey Dile tec 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 Es que yo le escribí No sé por qué Tec Tec Como tecnología Pero Tengo fe De alguna forma Que la tableta Por lo menos llegó No creo que La armazón de metal Pero si es que Danksun Logró llegar hasta su madre Creo que por lo menos La madre Logró entregar eso Independiente de lo que haya pasado Con la vida de Danksun De ahí piensen también ¿Cuál era el perfil De quienes Los estaban siguiendo Ustedes? ¿Eran Sabuesos Sionicos? Sí ¿No templarios? ¿El profanador? ¿El profanador? ¿Apareció un semigigante? ¿Los semigigantes Son esclavos? ¿Son Comandados Por otras Por otras Como organizaciones? O sea que a lo mejor Eran aliados De los elfos Yo estuve así Así de tentado De ir a hablar Con el semigigante El semigigante Y los templarios Llegaron solamente A la posada Donde estaban ustedes Es que Volvemos al punto Alguien le dio el dato De que estábamos ahí Para mí los saguesos Los tienen que haber mandado A recorrer toda la ciudad Esos nos encontraron En Darksand No es necesario Veir datos Los puedes extraer Mediante Sionico o magia Es que eso ya Es algo que no Te lo estamos acostumbrados Todavía Por lo menos yo Que puta Yo tengo muy pocas Campañas por delante Pero O directamente Torturas Aquí cualquiera Por un par de Tragos de agua Podría traicionar A cualquiera Claro El hecho de que Como yo soy de una tierra Donde hay semigigantes Aprendí su dialecto Hay gigantes No semigigantes Perdón No hay gigantes Es que la La que me enseñó Mi maestra Era muy pequeña Ella era semigigante Ella sí Entonces claro Como tengo el dialecto Y adquirió Y dije Y si trato de hablar Con el semigigante Pero si me imaginó Que era como una especie De templario Que al fin y al cabo No iba a atacar igual De acuerdo Ya Creo que Las dudas principales Las tengo en eso Mi cerebro Se da vuelta en ello Y voy a acompañar A mi compañero Que que puedo llegar A saber sobre Sobre donde vamos A Niven Ahí Sobre esta templaria Haz tu chequeo Sobre Niven Ahí Y principalmente También quiero ver Si es que puedo Adquirir conocimientos De la ciudad Donde vamos a pasar ¿Cómo que arriesgas Adquirir esos conocimientos? A ver Para empezar En historia tengo menos uno También sí que solamente Es un 15 Un 15 es bueno Niven ahí Lo llaman el rey sombra Porque es un rey Que no se deja ver A diferencia De Tectuctilay Que al parecer Es ostentoso Y aparece Frente a su gente Y hace los sacrificios Niven ahí Y el rey sombra No lo han visto En Probablemente nunca Todo el mundo sabe Que está ahí Tiene Constito Existe la posibilidad De que como nadie Lo conozca Él pueda Caminar entre las personas En sentido Que él haría eso ¿Podría hacer eso? Sí, claro ¿No sería rebajarse De un punto de vista De él? Probablemente sí Ya Tal como un dios Se rebajaría Al bajar Como al mundo De los mortales Perfecto Y sobre el rey sombras Siempre se cuenta La misma historia Él solo toma Templarias mujeres Y las convierte En sus esposas El grupo De templarias De Niven ahí Son todas Esposas Fanáticas Del rey Tektuktitlai O sea Del rey Niven ahí A diferencia Tektuktitlai Que él Como Imbuye A sus templarios Como sacerdotes De la luna Así se llaman Danksun Era llamado Un sacerdote De la luna En sus tierras Perfecto Y estas mujeres Son templarias Todas Fanáticas Devotas Y casadas Con el rey sombra Y son las únicas Personas vivas Que han visto Al rey sombra Justamente Ese análisis Iba hacer Lo único Es que la conocen Y saben cuál es su cara Exactamente Perfecto Y lo que te iba Preguntando Con respecto A Ran Espérate Y te voy a hablar También de la economía Si Drag Tenía el monopolio De la comida Y de la población Y de la fertilidad Niven ahí Es una de las ciudades Que tiene el monopolio Sobre la madera Porque Niven ahí Está Colindando En el pequeño bosque Que en realidad Es una gran jungla Que hay en la región De Tir Y aquí es donde Nos complementamos Lo que nos compran Estas son las sesiones Atrás Que ellos Aunque son rivales Como estados Tienen que compartir Sus suministros Sin embargo Tienen que comerciar O si no No pueden persistir En el desierto Tal cual Porque ellos tienen la madera Los otros tienen Los suministros Por ende Aunque se llevan mal Tienen que saber convivir Así es Así es Perfecto Y es una de las ciudades Estados más poderosas Así como En términos culturales Ustedes saben De que Los esclavos De Niven ahí Son sumamente leales A Niven ahí A diferencia De otras ciudades De estado Por ejemplo A ver Por ejemplo Nosotros hablábamos Que en Drag La gente es ordenada Y el robo Es una cosa Que les choca Culturalmente En Niven ahí La esclavitud Es un camino A la iluminación Tú al nacer Esclavo De Niven ahí Te conviertes Automáticamente Tienes un lugar En la rueda Kármica Un lugar En el mundo Asegurado Y ese es tu lugar Y si tú Cumples bien Con esa tarea Tu afterlife Tu vida posterior Va a estar Consumada O sea que Habría Compañeros esclavos Que están con nosotros Que están orgullosos De donde están Los que se arrodillaron Ok O sea ya sabiendo Esta información Me gustaría estar atento De quiénes son Los que se arrodillaron Cuando habló la tempuridad Porque al momento De escapar Nos puede jugar Muy en contra Si Totalmente Ya para tenerlo presente Mire para un lado Por favor No había nadie cercano Porque al final Si bien eran varios No eran más de No sé Dos docenas Los que se arrodillaron Entre medio De los 160 esclavos Pero claramente Si estoy amarrado A alguno de ellos Al lado Al momento de escapar Me podría influir De hecho Ustedes empiezan A mirar ahora Quienes están como cerca Ustedes tienen Básicamente Ocho posiciones Alrededor de ustedes ¿No cierto? La mayoría De las posiciones Que hay delante De ustedes Como la Las cinco Que van hacia adelante Son Dragis Todos Humanos Dragis Que Que incluso Parecen como Pertenecer A familias Similares Perfecto De acuerdo Todos como Oriundos Algunos Parecen ser Como Como prisioneros De la ciudad Mientras que La mayoría Parecen venir Como del campo Cerca de Drag Como en la misma Lógica De los esclavos Que capturó El profanador Podríamos hablar Que son simplemente Campesinos Que están haciendo su vida Y por esta cosa De los esclavos Lo llevaron a la fuerza Porque el precio Estaba muy bueno De hecho Tal cual Eso es lo que pasó Detrás de ustedes Hay una tripa Un poquito más Variopinta En la cual Va un Tricrin No sé si Conocen a los Tricrin No Si Solo estas Como Insectos Humanoides Un mantis Un mantis Ni siquiera dan humanoides Básicamente Una mantis gigante Pero Asume posturas Humanoides ¿No? Si se comunican Y eso ¿No? Rara vez Los Tricrin Viven Dentro de su propia Se llama Garra Una garra Es como una especie De clan Una familia Son civilizados A su modo O sea No son bestias De carga No son ese tipo De cosas Son inteligentes Son una raza jugable Son una raza jugable A lo que me refería Tienen capacidad De comunicación Pero no tienen El lenguaje común Naturalmente Ok Vale Disculpa Germán Termina de decir Por favor Una cosa que nadie Es lo mismo Y por eso No son tan Antropomorfizados Porque tienen Patas gigantescas Delanteras Sobre las cuales Caminan Son muy poderosas Esas dos patas Y tienen cuatro brazos Sueltos arriba Unas cabezas Chiquititas Que terminan En dos grandes mandíbulas Mantis Son unas mantis gigantes Del tamaño humano No un humanoide mantis Me acuerdo Me acuerdo De la mantis De Kung Fu Panda Sí Exactamente Exactamente Y también Hay otras Otras criaturas Un poquito más Variopintas En las tripas De atrás Perfecto Germán lo que te voy a comentar Por favor Si es que puedo ir Para adelante Una opción Hacer videos De esta información Sabes que yo Por lo menos Lo encuentro Tan Para absorber De este mundo Que es tan extenso Que cuando hiciste En vivo El otro día En Youtube Quedó tan Es que Las preguntas No eran como Muy acertadas Entonces No, no se trató De Darksand ¿Está todo grabado Chino? Vale Pero claro Yo creo que a lo mejor Hay gente que le interesaría Mucho saber tanto Porque por ejemplo No sé Podría ir a hacer videos Solamente hablando De las clases Y que ya hay mucha información O sea Hablar del guardián Hablar del templario Hablar de Creo que tenís pa' mucho Entonces Por lo menos Yo los vería Pero encantados Para poder terminar De comprender todo Puede ser Puede ser Pero eso Ahí está La situación Ustedes ya están caminando Vayan diciéndome Ahora sí Como a largo plazo Pero vayan así Como el primer día El segundo día Porque vamos viendo Qué pasa cada día Aquí con la caravana Perfecto ¿Tú tenías preguntas Para el día Kemu? Sí Yo para El primer día Sería Digamos Tratando de Conocer Las historias De los demás Compañeros De caravana Como para ver Si pudiéramos Encontrar Algún aliado Circunstancial Si alguno De los otros Esclavos Está como De los que no Claro Necesito pedirle A las personas Que están entrando Aquí al canal Que no lo hagan Sí Muken Muken Y Lu Muken Y Lu Kaguya Disculpa Voy a Ponerte en otro canal Oh Están todos Los canales cerrados Yo me salí Me salí yo Muy bien Germán Muy bien Lo logré Bueno Lo puedo mover No sé qué hacer ¿Cómo lo puedo sacar? Segundo click Y le pones kick Es que kick ¿Cómo se llamaría? ¿Bloquear? Es patear No Van es bloquear Kick es sacarlo Nada más Expulsar Exacto Expulsar Sí Podrá unirse De nuevo Una nueva invitación Expulsar Listo Y ahí lo saqué Dale Ahí estamos de nuevo Ok Ok Entonces es como Tratar de escuchar Las conversaciones Tratar de estar al pendiente Para ver Si hay un aliado Potencial En caso de Escapar Y no En afán de amistad Sino como De una alianza Estratégica Una alianza De Pues a lo mejor Logro utilizar Esa circunstancia Para Súper de acuerdo ¿Cómo harías eso En concreto? Ok Sería Tratando de conversar Con ellos De Hey ¿Cómo vas? O Hey Este ¿Cómo te llamas? Como Empezar muy casual Y ver si alguien Me da pie A continuar Alguna conversación Hacia adelante O hacia atrás Con la gente Más de drag O con la gente Más variopinta Con los más Más variopintos Con los más Diversos Entonces miras Para atrás Justamente La tripa Con la que tú Podrías conversar Desde tu posición central Es una tripa De tres personas Uno Es el Tricrin Que No sabes muy bien Cómo hablar con él Cómo le quieres hablar Tricrin es como Medio metro Más alto Que tú Va amarrado En sus cuatro brazos Con la tripa Tiene que armar Como dos pares De brazos amarrados Y Tampoco tiene Expresiones faciales Entonces no es algo Que tú puedas Comerir ahí Ok Este Pues No sé Tú vas caminando Así Dándote vuelta Tampoco es cómoda La posición Trataría como De fijar la mirada Y como Una Así como Una expresión Nada más Como de saludo Quizás moviendo Un poco la cabeza Pero Buscar contacto visual Sería la prioridad Hay contacto visual Y con las mandíbulas Así Como Como si fuera nervioso No sé Como Ok Si no estoy nervioso Yo estoy nervioso Yo De hecho Los Tricrin Son súper peligrosos En el desierto Porque cazan Y se comen la carne Lo que sea Ok De hecho Los elfos Son una delicatece Para los Tricrin Así que Tu Mariana Ahí corre riesgo De que le peguen Una mordida Este Bueno Atrás Solo está él No hay alguna Otra criatura Con quien pudiera Interactar Perdón Al lado va un humano De cabellos Particularmente Claros Ok Le pregunto ¿Ansioso de llegar? No La verdad es que no ¿Tú? ¿Por qué preguntas? Solo Para conocer Digo Yo sé que No nos espera mucho Pero Al menos No nos aburrimos Más de lo que Ya podríamos estarlo Yo estoy preocupado De sobrevivir A este viaje Tú lo ves El El piel Clara Tiene una Una cabeza O sea Una cabellera Como desordenada Bastante clara No es albino Pero es bastante rubio El sol Le pega fuerte Ustedes pueden ver Que la piel La tiene bastante quemada Lo único que le dejaron Es un taparrabo Y él va bastante complicado Caminando a pie descalzo Por el desierto Este Si hay alguna manera Digo Creo que no Porque voy amarrado Y voy sobre Sobre la hilera O bueno Supuestamente amarrado Y sobre la hilera O sea De alguna manera Como de De ofrecerle apoyos Lo haría Si no Pues así quedaría Y le diría De sobrevivir al viaje O de sobrevivir Al final del viaje Ja ja Sorríe Eres agudo ¿Cómo te llamas? Cal Tomir Pero me puedes decir Cal Yo me llamo Orel No soy Dudra Entonces ¿Habrá peligros En el camino? Si Unos peligros Que tempranamente Te podrían Y baja un poco la voz Preservar De dolores mayores Al final Entiendo Entonces ¿Te entregarás Al destino? Si Fueso el caso No tengo mucha alternativa Voy amarrado Y desprovisto De todo tipo de Efectos personales Permitamos No soñar ¿Qué harías Si no estuvieras Amarrado? Probablemente tomar el camino Ram Sería lo más seguro Ram está solamente A una semana De acá Y si es que Lograra llegar Podría escabullirme Entre medio de la ciudad ¿Conoces Ram? Estado Bien Eso es raro Eso es raro Una persona que haya viajado Y termine esclavo Eso es llamativo ¿Cómo acabaste aquí? Yo solo he ido de Un Esclavista A otro Por algún tiempo Conozco la historia Como la tuya Más no ha sido Mi problema Me culparon De un crimen En drag Entiendo Bueno ¿Tienes conocidos En Ram? Si Los tengo Interesante Un gusto Yo también Espero sobrevivir Y digo Me quedo un poco Serio Esperando Si me dice algo Y en la primera oportunidad Que tenga el resto del día Pues trataré De comunicarme Con Con Everin Para En secreto Y como Cuando estemos Que él esté distraído No sé Comunicarle esto ¿No? Porque Lo que le diría Everin ¿Podría hacerlo? ¿Podría comunicarme Con Everin De esta manera Como Al menos Un poco privada? De hecho Yo creo que Si en estar más lejos Nosotros estamos Amarrados muy cerca O sea que empiecen A eliminar Uno al lado del otro Y susurran Lo más probable Le digo Esta conversación ¿No? No Orel Bajó bastante la voz Perfecto Ok Con poco miedo Porque el Trikrin Se supone que no lo va a entender El Trikrin Es como el otro Que va al lado Este Le comunicaría Esto A Everin Everin Y todo susurrando Y todo en la primera oportunidad Que tuviera durante el día Acá hay una persona Que creo que Podría ser un buen aliado Para lo que Nos espera ¿Doom iría Con nosotros Como NPC? Sí ¿Doom es el primero? De ahí vas tú Y al final De la tripa Va Everin Claro Dejenme como las mantis Entonces Pues nada Le comunicaría Esto a Everin Y creo que Será buena idea Acercarnos a él Al cabo somos tres En caso de que Es un humano ¿Verdad? Me decías Sí, un humano En caso de que Hubiera alguna traición Estamos juntos Los tres Por cierto Doom Cuídate de Digo Yo sabría que Los elfos son una delicia Para los trikins Sí Sí, sí Lo sabes Ok Por cierto Doom Cuídate de Ese sujeto Le señalo Si Doom va caminando rapidito Él conoce el peligro Ok Y bueno Eso sería lo que Conversaría contigo Everin Y lo que haría durante el día La verdad es que Everin Es bastante inocente Frente a todo esto O sea Más allá de lo que Él logra ver Jamás Desconfía de primera A ciegas Sobre las dos personas Creo que ya lo vimos Con los elfos De acuerdo El templario yo creo Que fue diferente Porque realmente Él empezó tirando magia En el primer momento Que lo conocí Sí Así que No desconfío de él Para nada Por el contrario No tengo mayor intención O no tengo mayor idea Del mundo Por ende eso de que Que es raro que él Conozca a Ram A mí no me parece raro No, no es raro Para ti Ram No quiere decir nada Claro Yo vengo de una parte Donde solamente convivío Con mi tribu Y con Gigante Ahora La ¿Cómo se llama? Meliadria o algo así La Tu mentora En el fondo Te puede haber contado cosas Como por ejemplo Cosas acerca El malvado rey hechicero De la sombra De Niven Podría saber cosas de Ram Si tú quisieras Podría ser una tira de historia O algo así O sea Me gustaría saberlo De todas maneras Si es que De hecho Era mi pregunta Nosotros sabemos Que vamos a pasar por Ram O es algo incierto todavía Lo escuchaste por ahí Pero ahora Aurel lo confirma Ya La calle pasa por La calle El camino pasa por Ram Pero sin embargo El camino pasa por Ram Directamente vamos a estar Al lado de la ciudad Deberían pasar por la ciudad Listo Atravesar la ciudad Claro Como que las circunvalaciones O sea La caravana no tiene como Meterse en la ciudad Pero Directamente esto Lo que más nos conviene Llegando a Ram Porque claramente Yo no quiero No tengo intenciones De llegar a otra ciudad Donde reina otro rey hechicero Después de lo último Que nos pasó en Drag No tengo intenciones De llegar directamente allá Te tengo malas noticias En Atas No hay nada distinto a eso Putala Todas las ciudades están igual Todas Las 7 Perfecto Bueno Yo le comento a mi compañero Cuando me dice todo esto Que no le vaya a pasar su capa Nosotros tenemos una capa Que compré antes de salir Una bien roñosa y todo Sí Pero mi compañero está sin ropa El gracioso se le ocurrió sacársela Cuando nos estaban persiguiendo No compré en el mercado del foo Bueno ¿No conseguí algo? Creo que sí ¿No? En el camino Unos trapos Por eso Los trapos que no estaban Que son como unas capuchas Están con esas capuchas Ah bueno Ya idea Miren A mediodía Los esclavos se han mantenido Bastante bien Mediodía ya El calor empieza a ser Tan sufocante Que ustedes empiezan a A pensar que van a morir Ahí mismo De calor Se puede morir de calor En Atas No, no Hacen caminar al mayor sol ¿Cierto? No De hecho sería una locura Porque lo que hacen Es a mediodía Detienen los mekilots Se detiene la caravana Ustedes ven todo el despliegue De los jinetes De Ertlu De Kang Toman bastante distancia Ellos Durante la caminata Están creando un perímetro De seguridad En torno a la caravana Y a mediodía Se repliega Bastante Se hace un pequeño Campamento La gente se junta Y desde los balcones Empiezan a desenrollar Dos semigigantes Que caminan entre medio Los esclavos Con unas grandes varas Un gran toldo Un toldo Que se proyecta Unos 20 metros Hacia atrás de la caravana Tapando así A los esclavos De lo peor del sol Y que finalmente Los semigigantes Afirman prácticamente La altura de la tierra Con unos largos vientos Y unas estacas Que ellos mismos clavan O dar sombra Eso hace que todos Los esclavos Se tengan que apiñar Durante las peores horas Bajo estos toldos Y si tienen la suerte Que corre un poco de viento Incluso el calor Es soportable Podría hasta Hasta llamarse Soportable Agradable Si es que están Bajo esta sombra Estos toldos Este joven Que acaba de hablar Mi compañero Cuando Carl Tomir Lo habló Yo puedo ver Si es de confiar Es como que algo Me pueda indicar Que él está diciéndonos La verdad Y está siendo transparente ¿Cómo podrías Detectar eso? ¿Qué te daría La sensación De que Yo creo que Para empezar La postura Quizás sus gestos Y su cara O sus ojos Al hablar Pero no sé Si directamente Conmigo Creo que Vería la conversación Entre él y Carl Tomir Bueno Imagino yo Que en todos conjuntos Siguen conversando De hecho Es poco probable Porque entre medio Durante el descanso Entre medio De los esclavos Van paseando Unos guardias Vale Unos guardias Que están No pueden evitarlo A toda costa Pero evitan Tratan de De castigar Que no hablen Los esclavos De todas maneras Que no No conversen Y por ahora Los esclavos Se están portando Bastante bien Todavía tienen fuerza No están desesperados Llevan Medio día De distancia De drag Digamos No es mucho Yo quisiera Este Digo Ya vi que De la ciudad A la que vamos Antes Después de RAM No sé nada ¿No? Pero ¿Sabría algo de RAM? Haz la tira ¿De historia también? Sí Mientras mi compañero Tire por historia Lo que yo voy a hacer Es que si veo Si veo En estos momentos Que hay algún Grado De deshidratación De mis compañeros O mío Voy a sacar Bien escondido Algún odre de agua Y les voy a convidar Ok Lo hacen con Extremo cuidado La pregunta es Lo haces O sea Va a ser imposible Que lo hagas Sin que otro Esclavo te vea Lo que tú podrías lograr Es que los guardias No te vean De todas maneras De hecho Justamente De alguna forma Por eso te preguntaba Si puedo tirar A confiar En este personaje Porque me gustaría Como hacer una especie De cierta Mujer entre cuatro Sí, están apiñados Es como Si estuvieran En un tablero ajedrez Cada uno tiene Una casilla Claro Mi punto es Como que tratamos De dar la espalda A todos los demás Esclavos Mirándonos hacia el frente Los cuatro Nosotros tres Que somos los conocidos Y este nuevo integrante Que podemos llegar a conocer Tendrían que integrar Al Trigrin Y tendrían que integrar Al tercero de esa tripa Que no han hablado nada Con él Ya, igual lo hago A difícil Yo trato de Detenerte Everind Yo sé que No estás acostumbrado A estas cosas Pero Y le susurrar Lo oído Podrían matarte Por una gota De agua Buena Inspiración Calto La inspiración Por estar muy Bien puesto en atas Tienes razón Nos arregaremos A la deshidratación Que a la muerte Directa Así que Simplemente Guardo el odre Y esperaré Algún momento Mayor Para convidarle A mis compañeros Confiaré en que En estos momentos Nuestros esclavistas Sean humanos De la palabra Humanos Confiarán en que Van a tratar De que ustedes Lleguen a Niven Claro Es que se me imagina Que entre tantas personas El agua no va a abundar Yo 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 le digo a A Everind Creo que Tendremos que hacer Escala En RAM Escala permanente Le vuelvo a susurrar Creo que Será una buena idea Quedarnos ahí Al menos por un tiempo No creo que Sea Recomendable Llegar hasta Niven Yo le digo a mi compañero Ni que lo diga Tenemos un posible guía Y le señalo con la mirada Al Al otro sujeto Creo que Él Fue hombre libre Entonces Quizás No sé Pueda ayudar Si le ayudamos Kaltomir Todos Nacimos como Hombres libres Todos Tenemos el derecho De ello No vuelves a nombrar Lo de RAM Eso ni siquiera Está en opciones Eso es claro Y significativo Que vamos ya Mi pregunta es ¿Tú no eres como Persona libre? Yo no Mi amigo Tu vida De alguna forma Siempre va a ser libertad Es solamente que La Que la busques Es cosa de mente De quererla Eso es algo Que vas a tener Que descubrir Y yo creo Que vas a llevarte Una buena sorpresa Al momento De que lo logres Es algo gratificante Orel está tratando De escuchar Lo que ustedes Están hablando De hecho Orel hace algo Dicen Guarda en silencio Viene un guardia Ok Y justo el guardia Va caminando Pasa entre medio Las dos tripas Que se yo Los mira feo A ustedes Porque le pareció Que ustedes Estaban hablando Pero gracias A la advertencia De Orel Liberaron Porque se pudieron Guardar Silencio a tiempo Y ya el guardia Los deja atrás De nuevo Les da la espalda Y Orel les dice Ahora pueden seguir Al darme cuenta De que Orel No está escuchando Ya no voy a decir La última parte No estaba escuchando Pero les estaba ayudando A que no los pillen Gracias Gracias le digo Y le acerco el puño Así nada más Como en señal De gratitud Digo No sé Imposible Estás amarrado Ah bueno Así No puedes Porque tendrías que Dar toda la trita Prita para atrás Coronavirus No lo tenemos Solo hago un asentimiento Con la cabeza Y me decía Saberín Lo último que te diré Es que Por último Lo que nos espera Nos espera En el futuro Por lo menos Muere Como nombre libre Sí Prefiero que así sea Y Le comento Que no se vuelve a hablar Lo de Run Ya Principalmente Porque eso no es una opción Es una realidad El punto es cómo Recibido Porque claramente Hay muchos oídos O sea Muchas orejas Esperan Parándose ahí Así que no quiero Que volvamos a hablar Sobre un escape Eso ya estaba más Que hablado Porque si no Vamos a levantar Más sospechas Está bien Después de un rato Que ustedes guardan silencio Aurel les dice ¿Ustedes nunca han estado en Run? Ustedes También se dirige a mí Sí Sí Porque él Los tiene a ustedes Dos delante El Trickling Como que mira Así como Yo habría estado en Run Nosotros no lo entendemos Pero ellos a nosotros sí No lo sabes Yo habría estado Como en Run ¿No? Como esclavo Jamás O sea de paso O algo así ¿No? Jamás Ok No Algo que debamos saber Hagan una tirada Si quieren De historia Mientras más alta Más saben de Run Digo yo había hecho La de 6 No sé si pueda repetirla Sí repítela Porque ahora no es Niven ahí Ahora es Run Yo Sí yo también opino Que la repita Tengo un 3 Sí no A ti ya te caché Un 9 Un 9 No saben mucho De Run Tampoco Pero digo yo le preguntaría A Osram Es O Orel 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 No Orel Orel De Run ¿Qué es lo que saben? Run Es una ciudad muy rica Muy rica Tiene muchos tesoros Es como Una ciudad lujosa Ajá Rey hechicero de Run Eh Avalanche Rey Una reina hechicera Avalanche Rey Vale De hecho Yo no tengo problema Que ustedes googleen Rey hechicero De Darksand No pero me interesa Ir conociéndolo Me trapo y jugando No tengo problema Ya perfecto Rey hechicero Es mujer Vale No sabes nada de ella Particularmente En el mundo de D&D Siempre es importante El racismo Y el xenofismo La xenofobia Inherente al D&D Algo totalmente casual De los días Eh Perfecto Entonces yo le pregunto ¿Cómo es que tú conoces Eh Estos caminos de De Ram ¿Cómo es que viviste O saliste de ahí? Eh Y aquí le pongo Pese a la atención Así que me está mintiendo No Su objeto Su mirada No Él te dice Bastante confiado Tengo un Tengo paso libre Por muchas ciudades Viajo Eh Algo de comercio Eso es más bien Una excusa Algo de comercio Como quien dice Algo de comercio Si es que él fuera comerciante Te diría No yo muevo Yo no sé Vendo especies Pluma Eh Compro cosas baratas De lujo Que se yo Yo puedo designar Que eso está Diciéndome la verdad Que realmente me está diciendo Que O sea Puedo distinguir Que eso es verdad Eh Que no es tan verdad Pues Nadie dice A ver Si yo vendo libros Vendo libros No digo Hago comercio Es como una generalización Entonces eso me llama la atención El comercio de qué Directamente Explícame Tengo algunos Tenía un negocio De algunos insumos Que están Prohibidos Y Con eso se relaciona El crimen En el que me Inculparon Y ahí baja Harto la voz El Tricrim Como que sigue mirando Por arriba de ustedes No está De hecho mira mucho a Doom Mariam Lejos lo más interesante Ver el Tricrim Lo que Conquiste un amigo Doom Ya perfecto Todavía me quedan las dudas Y las intrigas De este personaje Pero siento que Seguir preguntándole Con tantas personas alrededor Es simplemente Inculparlo más O hacer Llevarle demasiada La atención Para nosotros mismos Si eso puede ser Pero igual están vigilando Que no vengan los guardias O algo así Y tienen Después la tarde También para seguir hablando Vale Pasan las peores Pasan las peores Horas de calor Y los semigigantes Van Sacan el toldo Lo vuelven a enrollar Se deja fijo En la caravana Alguien toca un cuerno Y la caravana Se echa a andar de nuevo Mientras los jinetes De Kang De Erdlu Los exploradores Los vigías Ya volvieron a formar Este perímetro Mucho más amplio Y ustedes notan Ahora empiezan a fijarse Ya un poco Como en el hábito De la caravana Que los guardias Normalmente van caminando Como detrás de ustedes De nosotros en particular No, de toda la caravana De toda la caravana Ok ¿Cuántos guardias? Para 166 Yo creo que hay 8 guardias Y un capataz Los 8 guardias Son muy parecidos A los que ya derrotamos En las dunas, ¿no? ¿En la mar de polvo? Podrían serlo, sí Sí, hombres de arma ¿Todos montados? No De hecho ellos van a pie Porque se meten Entre medio los esclavos Si es necesario ¿Y el capataz? Un enano También no soy guardia No es templario Ni nada No, es un enano De mal nacer De mal vivir Ok Tiene los rasgos de ganan Son súper simpáticos Sí De hecho te voy a poner El personaje del capataz En la mesa Porque tiene nombre Ah, o sea Es personaje NCP NCP ¿Ya dónde está? No lo veo Ahí está Lo puse al lado tuyo Ah, ahí está Ya Voy a acercarme Bájale Tiene su bastón Tal cual lo muestra Ahí Es como un martillo Así es De hecho es un Trical De auxiliana ¿No? Buena pregunta Parece Sí Ah, verdad que aquí No hay hierro No hay hierro No hay hierro No hay hierro Ya, perfecto Dale Sí, tiene cara de simpático Uy, sí No sabes cuánto Uf Si ese es uno De los guardias Si ese es uno De los guardias Es el capataz Directamente No, el enano El capataz Ah, y ahí pusiste un guardia Verdad Ah, no puedo girar Al guardia No, pero Lo alcanzo Pero, o sea Nosotros Ahí Gíramelo Para que quede Como Ahí, es perfecto Perfecto Vale Nos van a la usanza Dragi Eso es importante No tienen ningún Atavio Tatuaje Nada que los distinga Como dragis Aquí una cosa De metajuego Porque obviamente No lo sé En el mundo normal Como en estos casos Los guardias No pueden usar Magia Básicamente la magia Está restringida A los Profanadores A los Templarios Y en este caso A los guardianes ¿No? Toda la magia arcana Está prohibida Y es odiada Por la población Al punto de que Si tú ves Magia arcana Vas a ser apedreado O sea El que haga Inmediatamente Va a ser atacado Porque hay un odio Y una superstición Por eso El profanador No pudo hacernos algo ¿Verdad? Exacto Ni siquiera El profanador Se atrevió Ustedes luego Aprendieron De que los reyes Hechiceros Mantienen profanadores Bajo su tutela Y su permiso En sus ciudades Estado Eso es algo Que es un secreto La magia Que es bastante Bienvenida Por la población Es la magia sacerdotal Tanto de los cultos A los elementos Como de los templarios Dentro de las ciudades Es un tipo de sacerdotes Ya perfecto Exactamente Era un poco Lo que hacía Cubalo ¿No? Cubalo Se declaró Un sacerdote Del aire Ya pero Entre los que estamos Viendo en este momento Entre el capataz Y el guardia No se puede asimilar Si es que tienen magia Bueno Los guardias no creo No es difícil Que tengan magia Sería una cosa Muy rara Estos son unos dos Nadie Dentro de la estructura Social Sí pero son los que Nos pueden causar Un problema directo Creo yo Al momento de Poder profinar Un arranque Un escape Bueno Es bastante problemático Recibir un mazazo De uno de ellos Sí pero entre 20-30 personas Tratando de arrancar Es una opción Sí Sería una opción Vale Ahora Las tripas No son cortables Eso te lo digo Al tiro Las tripas Están hechas Con un cartílago Que se pone Cuando lo calientan Y después cuando se Como lo calientan Con unos vapores Que se yo Entonces es algo maleable Y después de un tiempo Sobre todo A la luz del sol Empieza a endurecerse Como esos cartílagos Duros Teniendo una flexibilidad Como la que tendría Una lámina de metal Ya sea imposible Cortarlo con nada Filoso Podrías darle Un hachazo Muy bien puesto Y quizás Con eso Podrías partirlo Pero así como Cortarlo con una daga No Y gradualmente Poco a poco De hecho No Lo voy a contar después Porque eso todavía No está sucediendo Podrían empezar a probar Pero No Lo verían los otros esclavos Eso es definitivo Ok Si eventualmente Alguien se daría cuenta Y calentarlo Para que se volviera A derretir Es opción Tendrías que tener Como las sales Y los vapores Como para poder hacerlo O sea Fuego directo No es muy efectible No No porque se Se malea Con 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 la sale Y los vapores De agua Vale Qué bueno saberlo Porque si no Le va a quemar las manos A alguien sin querer Ya Seguimos entonces Nuestro viaje Supongo yo Que ya llevamos Unas cuantas horas De viaje Nuevamente en la tarde Sí De hecho Llega la noche Y Ya al anochecer Cuando Ustedes O sea La caravana Aprovecha mucho Las horas Las últimas horas Del día Y Recién cuando ya De verdad Está oscuro Y de verdad Es difícil de ver Es que la caravana Se detiene Nuevamente Un llamado El cuerno Qué sé yo Y Las últimas Actividades De la caravana Son Para los esclavos Volver a dar Una ración De agua No de comida Pasan en el fondo Los mismos guardias Con unos odres Van dándole Y regulando Que nadie Tome demasiado Le arrebatan Le arrebatan el odre A la gente Cuando se acaba Un odre Van a buscar De nuevo A la caravana Más Vuelven con el odre Y van repartiendo De esa manera Agua Es un proceso Demoroso Pero el agua Llega hasta el final De la gilera No hay mayor problema Y obviamente Ustedes se fijan En todo el despliegue Militar Las distintas Cuadrillas Reparten turnos Buscan posiciones De vigilancia Hacen patrullas Alrededor de la caravana Etcétera Y ustedes Empiezan a dar cuenta De que probablemente Las medidas de seguridad Son bajas No parece ser Una cárcel Esto en donde están Porque claro La mayor prisión Es el desierto mismo Ya aquí Empezar a escapar Sin ningún tipo De agua O comida Sería Bastante suicida Más encima Si es que una cuadrilla Algunos rastreadores Los pueden estar siguiendo Podría ser Bastante Bastante peligroso Y los guardias Se siguen paseando Entre medio de nosotros Si Todas las noches Hacen patrullas Y todo ¿Cada cuánto rato Podría tomar el tiempo yo? No Porque no es Es súper azaroso Es por tincada No es como un turno De rotación No No hacen Una guardia organizada Lo que te da Harto tiempo De poder hacer algo Si es que tú quieres De todas maneras Quiero ver la opción Para tratar de Soltarle las manos Al otro compañero Pero de a poquito Lo más disimulado posible En estos tiempos libres Y hablando con él Para que disimule El hecho de ¿Aurel? Sí Viendo alrededor Los que podemos estar Como cerca de nosotros Sí Siempre manteniendo La guardia atenta Y más que todo No llamar la atención De los demás Mira Los dragis de adelante Hacen grupo Con los de delante Entonces Ustedes como que Hacen como pequeñas células Y ustedes son seis Hay un sexto Con el cual Ustedes no han cruzado palabras ¿Qué es el El amantí o el otro? No Está a la derecha Del amantí Perfecto Le pregunto su nombre Digo Hola ¿Quién eres tú? Caldras Es mi nombre Es un hombre De unos 45 años De pelo Irzuto Negro Una barba Espesa Plagada de canas Por muchas partes Él tiene tatuajes tribales Una piel Morena Ennegrecida Por el sol Etcétera Unos pantalones De cuero De buena hechura Y encima Una camisa De algún tipo De lino O alguna cosa Como de color Tierra Perfecto O sea Al igual que Orel Va descubierto En su cuerpo No Él lleva una camisa Él lleva una camisa Tiene unos cueros Colgando Él es como un hombre Tribal Como los tribales Pensé ya Otro tatuaje Lo ve en el brazo En partes de la cara Etcétera Perfecto Y le digo ¿Y tú? ¿Cómo llegaste acá? Mala suerte Mala suerte Eso se podría definir Para todos Creo que no es un buen azar Estar aquí Me fueron a buscar A los límites De mi tierra Los malditos Dragis ¿Eras un hombre libre? Sí Lo soy Solo soy prisionero De estos malditos Y escupe Escupe en el suelo Este cabrón me cayó Mejor que el otro De hecho El hecho que este hueón Escupa Es Es tal El repudio Y el El desprecio Que él siente Que él está dispuesto A botar agua Por eso Sí Y como deshidratarse Intencionalmente Sí Sí Exactamente Es una maldición Sí Totalmente Ah Ok Ok Perfecto Es maldito Es una grosería Hacia quien se dirija eso Es una maldición Una grosería Es como uno de los peores insultos Que un atasiano Podría estar como presenciando Es como choca Choca internamente Al igual que mi compañero Caltomir Voy a agradecer Bien disimulado Y preguntarle ¿Qué pasaría Si tú tuvieras la oportunidad De De estar libre por ahí? Volvería a mis tierras Con los Juradai Estamos bastante lejos de ellos No creo que sea algo fácil Nunca dejarían a alguien solo Los Juradai No pueden estar lejos Sé que están vigilando la caravana Juradai nosotros sabemos Que son una tribu No, no de niña No hay como saberlo Perfecto O sea podría ser simplemente Que a lo mejor ellos tengan Personas en todo atas Si perfectamente Ya perfecto Lo voy a tener en cuenta Y no le voy a preguntar más Excepto que Como dijiste tú Si somos 6 los que estamos ahí Vamos a tratar de soltarle las manos Ya Pero sin antes Haber conversado Diciéndoles Muchachos Esta es una opción No sabemos lo que va a pasar Está libre de albedrío Ustedes sabrán lo que harán Cuando se empiece la oportunidad Pero hasta que eso ocurra Tienen que seguir Desimulando Que somos esclavos Primera noche Ustedes se van a soltar las manos Y le van a soltar las manos a ellos ¿Entiendo bien? Este Digo yo Yo no estaría como Tan de acuerdo Es que claro Si es primera noche Está difícil Sí Pero además le digo Creo que tenemos que ser Más discretos Al hablar Entiendo Evering Que tus tierras serían distintas Pero quizás Alguno de ellos Esté a favor De ser esclavo Recuerda como se inclinaron Ellos Ante Pero ninguno de los 6 Que estamos acá Ninguno de los 6 Se inclinó El trickling No puede ser A favor de ser esclavo Yo tengo mis dudas Lo que pasa es que No estoy seguro De que si va a funcionar La forma que los quiero soltar Entonces se me hace difícil Tratar de hacerlo Solamente la última noche Ajá Ok Quizás Podría soltar alguno A uno por noche Entonces Hacerlo todo a último momento Creo que es mala idea Entiendo Yo puedo generar fuego Pero sin embargo Con mi truco Pero sin embargo Son pequeñas llamas Lo cual Número 1 Si alguien las ve Va a causar un problema Eberín Yo entiendo que quieras Eso ya se lo digo Te lo diría en privado Entiendo que quieras ayudar No se trata de ayudar amigo Se trata de tener una posibilidad Si arrancamos solamente Nosotros 3 Nos van a dar casa Nos van a dar casa Aunque se arranquen 6 3 Y uno más El que conoce la ciudad Mientras más Cómo lo sueltas a él Sin que los demás Se den cuenta O sin que los demás Reclamen Si los dejamos afuera Nos van a vender Nos van a acusar No somos 6 aquí Somos cientos Pero 6 por las noches Igual alguien nos va a ver 6 por las noches Es nuestra mejor opción No lo sé No lo sé Si a ti se te ocurre algo Si se te ocurre algo Durante el día Avísame Te doy una noche más Tendré que pensarlo Ey ustedes allá Silencio Grita uno de los guardias Si dejen dormir Grita uno de los esclavos Y ahí pasa Ya pueden seguir hablando No es problema Pero No no Igual este Bien Tendremos que descansar Pero Estaré atento Nuestra arma más filosa Vendría siendo Creo que la de Domarian ¿Cierto? Si es correcto Una espada corta obsidiana Entonces tendríamos que confiar En que la fuerza de Domarian Podría cortar algo de un golpe Perdón ¿Caltomir tiene una espada larga? De obsidiana Y el filo cuchillo O sea el filo cuchillo Yo digo que no pega mucho Por ende Es arriesgarse Es mejor irse con la espada Directamente Pero Lo miro y le digo Tantea tu fuerza Ve si eres capaz Con un golpe Lograr cortar esto No tenemos mayor intenciones Tampoco mayor responsabilidad Pero si se da la obligación Habrá que recurrir a las armas Yo podría Intentar como Poco a poco O sea Probar Cómo funcionaría En la hilera de metal En donde estoy O sea en esta Como Fajilla de cartílago Si ¿En la tripa? Si ¿Quieres sacar tu espada Larga En medio del Campamento esclavo Y empezar a cortar la tripa? No No, no, no Yo estoy yo Si miro que las armas Las tengo yo escondidas Ustedes se las repartieron Las pusieron debajo de sus capas Cada uno lleva su propia arma O sea Tú llevas tu filo escudo Y tu espada cruzada Trae en tu espalda Y tapada con el Parece como un jorobado Mientras estamos durmiendo O cuando empiezan a dormir Acostarme Y como de cierta manera Poner la espada en el piso Y tallar esta tripa Poco a poco con la espada Como para probar Qué sucede Ni un problema Pasas un buen rato de la noche De las altas horas de la noche De esta manera Y lo único que acompaña O el poco ruido Que tú estás tratando de meter eso Es el trickling Tratando de masticar La tripa Que ha estado todo el momento así Y ha avanzado súper poco Y no ha avanzado nada De hecho En algún momento El trickling se rinde Y tú No has avanzado nada Relevante tampoco Ahora en todo caso Es que de ahí De mi duda principal Las pruebas Que las pruebas No las podemos hacer Con las manos de nosotros Si nosotros no tenemos eso Pues nosotros tenemos Las cuerdas Que supuestamente Estamos amarrados Sí Él se acostó Como encima de la tripa Y debajo de su cuerpo Está trabajando un poco Pero no Vale No es que logres algo Es más Tú te das cuenta De que si descargaras Un golpe con la espada De obsidiana Lo más probable es que La dureza de la tripa Rompería la obsidiana Ok Bien Lo comunicaré A Evelin Al día siguiente Ok 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 Ya Bueno Tomando eso en cuenta Voy a esperar todo el día Para la siguiente noche Tratar de ver Mi trabajo Si es que no se le ocurre Nada durante el día Ok Parte el siguiente día Lo mismo de siempre Agua hasta el final De la De las tripas Y una ración de engrudo Que ustedes disfrutan Como si fuera La única comida del día En este camino Yo logro observar Animales o bestias Del desierto No Toman mucha distancia De De la caravana Y ni siquiera Los aves carroñeras Siguen la caravana Es demasiado Boche Es demasiado Sí Mucho tumulto Mucha gente Mucho tumulto Acostamos de estos edificios ¿Se logran ver algo? ¿De la caravana misma? Sí De apreciar Ya sea de De la Sí, claro Ustedes ven como guardias Pasean por los balcones No solamente guardias También notan que hay Personalidades De importancia Que caminan Por los balcones Dan órdenes Señalan distintos puntos Parecen estar como Atareados Bastante atareados ¿Puedo alcanzar a hacer un número De más o menos De guardias Y templarios? ¿Los que están adentro De la caravana? Sí, templaria es una, ¿no? La templaria es una No han visto más templarios Esa es una de mis dudas ¿Ya? Sí Pero sí han visto mercaderes Todos ellos De alguna manera Distinguibles Como parte de la De la casa mercantil Chom Es más Cada guardia Cada capataz Cada vigilante Parece estar al servicio De la casa mercantil Chom Y no de la templaria Ok Perfecto O sea, no le rienden Mayor importancia Más que lo de la La templaria Ni siquiera se ha aparecido Perfecto Ya Ok, entonces Por lo menos Podemos decir Que no todos los que van ahí Son gente de pelea ¿Arriba de la caravana? Sí No, hay mercaderes también Claramente los que nos rodean Sí, pues son todos guardias Y cosas así Todos guardias Y arriba de la caravana Igual hay muchos guardias Imagino yo Que atentamente Con flechas y arcos En sus manos Exactamente Ya Vale Con unos arcos Hechos Pero son preciosos Justamente con madera De agafari Que es la madera De mayor valor Que se produce en Nivenay Es una madera Es una madera azulina Dura como la piedra Sí, porque los demás arcos Que habíamos visto Eran como de hueso Normalmente de hueso De una madera De peor calidad Perfecto Vale Supongo yo Restos de sal A arenas A arenas Arcillas Todo eso Claro Y con algunos accidentes Geográficos Alguna columna Un pequeño montículo Una gruta De vez en cuando Pero el camino Está bastante bien hecho Se nota que Hace muchos años Esto fue construido Con propósito Se hicieron Se hicieron Algunos terraplenes Para nivelar Los desniveles Se Se evitaron Los accidentes Geográficos Más Más complejos Y para que Esta caravana Que debe medir De ancho Fácilmente A ver Cuanto estimamos La caravana De ancho Fácil Unos Pongámosle Que aquí Cuadro Unos Unos 20 metros De ancho Sí Y La calle Soporta La caravana Sin mayores problemas O sea Nos hace un terreno Dificultoso No De hecho Dentro de los terrenos Lo pueden revisar Terrenos de atas Los baldíos Son los que están Bien abajo Son los terrenos Como Como más Nada Todo tipo De intermedio Los otros tipos De terrenos Arena Granio Roca sueltas Lo bueno es que Con mi personaje Voy viendo Todos estos Puntos De diferentes lados Que estábamos hablando Como hitos Geográficos Y le voy poniendo Especial atención Porque Tengo el rasgo De vagabundo El cual me permite Ubicarme Y me da muchas opciones Por cualquier día Tenga que volver O tomar estos caminos De vuelta Ni un problema Ni un problema Mira tú como guardián Te voy a leer un fragmento De los baldíos Los encuentros Son escasos La vida que soportan Solo puede darse De forma subterránea O en patrones Migratorios En los baldíos Raramente Se levantan Por varedas Pero si pasa Es probable Que buscando refugio Pasen inofensivamente El viaje es fácil Tanto a pie Como montado Y se pueden recorrer Grandes distancias Pero demandante Por lo que impone Un nivel de agotamiento Adicional por jornada Perfecto O sea Son partes Que se podrían Sobrevivir en sí Te dan una especie De No Forrajear Y eso es muy difícil Pero posiblemente Haya vida bajo Solo subterránea O migratoria Eso es lo único Que pasa Pero con respecto El forrajeo En este tipo De territorio Es un chequeo De supervivencia Y dificultad 20 Super Tenemos Estamos Tranquilos Seguimos tres críticos Ahí estamos Eso Ya Entonces no Seguiría tratando De sacar la información A los compañeros Las posibilidades Que se dan Solo ellos O vas a buscar Nuevas interacciones Cuando hablo de compañeros Principalmente hablo De los nuevos Dos inquilinos Que conversamos Que están cerca De los tres de atrás Podrían hablar Con la tripa de adelante También La tripa de adelante Pero es que eso Es arriesgarnos A dar más información A otras personas O sea Si llegamos a tratar De liberarnos Y ellos se enteran Podrían mostrar Más problemas Todavía Tú ahora miras La tripa de adelante Bueno La estuviste viendo Durante todo el día Se nota que son Una familia Draghi Y en la posición Central De la tripa de adelante Va una vieja Ajá Y ella Va bastante cansada Pero ella Claramente Le habla A su familia Le transmite Seguridad Tranquilidad En un dialecto Draghi Bastante fuerte No sé si ustedes Van a hacer Como el esfuerzo De escuchar Y tratar de entender Lo que ella está diciendo De todo Al ver Como esta estructura De familia Alcalde Tomir Le llamaría mucho La atención No Pues él No tuvo Esta estructura Siempre ha sido Es como De qué hablarán Es como Una curiosidad General Ante lo que está pasando Dice Cuida a tu hermano Asegúrate Que levante bien los pies Nosotros tenemos que llegar Nos falta mucho Nos están dando comida Y agua Recuerden que esto es mejor Que la temporada Que vivimos En nuestro pueblo Tres años atrás Con la gran sequía Dicen cosas así Como muy Muy funcionales De su vida cotidiana Ok Hasta Que la vieja Menciona Confíen en mí Ni ven ahí Es precioso Solo dice así Ni ven ahí Es precioso O sea Ha estado ahí ya ¿Quién está más cerca De ello? ¿Usted? Ah ya Pero me refiero A que nosotros Nos vamos como hacia atrás Estamos como en parejo O sea Justo en la tripa De adelante usted Va esta vieja Y ella le habla así Ella es como una radio Le está todo el rato Hablando a Al resto de su familia Que va a su cuñada Que va el hijo El nieto El hermano Va todo el mundo ahí Es como una especie De matriarca ahí Y ella Está emitiendo Como hasta varias tripas Hacia adelante Pucha Se me hace difícil Llegar y hablarle Sin que duden De quienes somos O causar una mala impresión Se me hace difícil Como tratar de conversarle De la nada Decirle Hola ¿Cómo estáis? Hola pues vieja ¿Cómo estáis? Y después de la conversación A verle preguntarle O sea Preguntarle directamente También O por qué conoces Nivenay Se me hace Algo muy dudoso Pero creo que Creo que No lo hagas No pero si no Calto Mir Calto Mir Este Si trataría Como de acercarse Buenas tardes Buenas señora Hola Buenas tardes Mi hijo Veo que No debe de ser Difícil el viaje Para usted Es muy difícil Los pies me están matando De hecho Tú la miras Y va con Con unas vendas En los pies Que ni siquiera Van como para Una especie De sandalia O algo así Ya no estoy Para esto Debe de Tener Algo Por lo que Llegar a donde vamos Pues sus energías Al menos Su emoción Por el viaje Parece muy distinta Al cansancio físico Que viene de este Si la verdad Es que Esto es un acontecimiento Que no me esperaba Mi familia Va a llegar A Nivenay Pero como esclavo Siempre hemos sido Esclavos Mijo Eso no es distinto Nací esclava Moriré esclava Nací en Nivenay Y moriré en Nivenay Oh Entonces Usted conoce Nivenay Si le digo Nací ahí Fui transportada Y muy muy pequeña A Drag Hice mi vida No debe Tuve hijos No me interrumpa No seas irrespetuoso Tuve hijos Me casé Enviudé dos veces Me casé de nuevo Me casé de nuevo Soy persistente Soy un hueso duro De rueda Puedes interrumpirla Ella va a seguir hablando así Pero es como una vieja Si si no Bien Que interesante Dice Pero no debe recordar mucho del lugar Dice que muy pequeña se fue de ahí Si Muy pequeña Me acuerdo de las grandes murallas De las construcciones de piedra El olor del bosque De la madera Los grandes fuegos En los fogones Puedo recordar si ya se agachó Cuando apareció la templaria Al parecer si Claramente Ellas no son una opción Para el arranque Para nuestro escape Para nuestros propósitos Y para nuestros bienes Probablemente no Ella está re contenta Que su familia Se vaya Se mude a Niven Y aunque su familia No esté contenta Si incluyéramos Algunos de sus familias En nuestros planes Lo más probable Es que desatáramos Simplemente más furia Y más problemas Es bien probable No No es nuestra opción De hecho Ella le empieza a presentar A la familia Esa cual la raja Así como que ella dice Mire Aquí a la derecha Va mi yerno Él se casó Con mi tercera hija Y aquí a mi izquierda Va el hijo mayor de él Él es un muy buen chico Es un cabro de 16 años Y así les cuenta Y miren La tripa de adelante Va mi hija La tercera Y que es la que se quesó Con el que le acaba Son muchos Sí, son muchos ¿Cómo es que terminaron Todos juntos acá? No fueron a buscar Los templarios de Drag Pero usted dijiste Que era Vivías en el pueblo de Drag De forma libre ¿O no? No, nunca fuimos libre No dijo que siempre Habían sido esclavos O sea Toda la vida Que ella hizo Con sus matrimonios Y sus maridos Fue en la voz En la esclavitud rural En la esclavitud rural De Drag Claramente Ahora Todo esto que ustedes vieron Así como En las afueras de Drag No eran hombres libres Eran esclavos Que no son supervisados ¿Qué es lo que le pasa a ella? Ella sabía que era esclava Pero no tenía una supervisión Tan directa Nomás O sea En cualquier momento La podía reclamar cualquiera No, ella sabía que pertenecía A no sé quién Quizá un noble de Drag No sé Da lo mismo Vale Quizás a la ciudad de Estado misma A los templarios Quizás ya nadie se acuerda A quién pertenecía ella Pero la gente que vive Como en la ruralidad Alrededor de la ciudad de Estado No se cuestiona Si son esclavos o no son esclavos Claro Lo que pasa es que estamos viviendo En un mundo que obviamente Todavía no estoy familiarizado Entonces cuando me hablan de esclavitud Veo a alguien que tenga la oportunidad De escapar Generalmente lo va a hacer No ellos Esto no Claro Ellos están felices siendo esclavos Y su vida la manejan en ese entorno De hecho lo que ella piensa Que ella va a tener Una mejor vida en Nivenay O al menos una vida Va a morir en Nivenay Como con sus ancestros ¿Cachai? Eso como que le gusta Claro No totalmente Vale Lo dejo claro Yo le hablo a Calto Mira bien despacio Y le digo No es una buena idea Acercarse mucho a ellos ¿Por qué? Si es Bastante simpática la señora La simpatía No nos va a dar libertad No, no, no Pero al menos No nos aburrimos Nosotros 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 ya estamos libres Solo hay que esperar la oportunidad No será tan fácil Calto Ni da de cuenta ¿Estás preocupado De cómo nos vamos a liberar A los demás? Es que Tú quieres liberar A muchos No estoy seguro Y esa sea la mejor Opción Liberar a tres Solamente tres Las de nuestro grupo De la noche Sí, sí, sí Pero sería mejor Liberar a uno Hacer una revuelta Entre los demás E irnos tres ¿Y qué hacemos Con los otros dos? Que se queden ahí ¿Y cómo nos callamos? ¿Y cómo nos callamos? A ellos nos hacemos pelear Le echamos a Buma Al Triken Haciendo una idea Si yo cortara La tripa Como dividiendo La parte de adelante De atrás Los de atrás Tratarían de arrancar O viéndose amarrados Igual quedarían ahí No tienes Cómo predecir eso De ahí para atrás Cuelgan No sé Por decirte 15 personas más Ya Sí, porque mi intención La verdad Las cosas Es que no tratar De liberarlo a todos Como mano por mano Simplemente cortar Las tripas Cosa de que ellos Puedan correr Claro Y correr como todos Amarrados juntos Una cosa así Exactamente Después nos preocuparemos De las manos ¿Cachai? Anda Mientras ellos tengan Cómo correr Ya es una opción La tarde El segundo día Ustedes van conversando Estas cosas Elugurando Eh Cuando empieza Empiezan a volver Algunas de las patrullas Reportan cosas Tienen conversaciones Ustedes no alcanzan A enterarse Pero pueden ver Cómo llegan Jinetes de Kang Se van acercando Les dan órdenes Vuelven a A dispersarse Ya están Alejándose De la seguridad Que Drax suponía Y empiezan a exponerse A los peligros Del desierto Y al final De la segunda noche Ustedes Lo que empiezan A notar Es que el Tricrin Está particularmente Cabreado Vimos que haya pasado Algo Que lo tenga así Los Tricrin No están hechos Para la esclavitud No están hechos Para no vivir Con su Con su manada Más inmediata Es el único Tricrin Disculpa Creo que me nombraste Que atrás había más Podrían haber otros Pero no alcanza A distinguir Chequeo de percepción Si es que quieres ver Así exactamente Si es que hay otro Entre los 166 Esclavos De todas maneras Yo te lo tiré al medio Es el único Yo no quiero Yo no quiero ver Si hay otro Tricrin Entre los esclavos Yo lo que quisiera es Ver Si hay algo Más peligroso A la distancia Es decir Si A lo mejor Él está percibiendo Algo Para inquietarle Que no estamos viendo Interesante Lamentablemente Desde tu posición Es difícil ver Vamos a ver Ok Difícil si es que Quieres percibir algo Pero no No pareces percibir Nada a la distancia Aunque tenga un bonificador No Nada que llame la atención Ya está oscuro El Tricrin Está muy nervioso Muchos ya se echaron Como a descansar Algunos se sentaron Como a A saborear el agua Que se repartió Todavía esta noche Y el Tricrin Sigue 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 Masticando la tripa Hasta que llega Un guardia Hasta que Hasta que llega Un guardia Y el Tricrin Sabiendo Que está el guardia Ahí Sigue Masticando la tripa El guardia Saca Un garrote A dos manos Hecho de Madera Y le asesta Un golpe Pero que no es Piadoso No es misericordia Nada En toda la cara Al Tricrin Y después Se empieza a reír Así Estas bestias Probablemente Lo único que entiendan Es el dolor Le Sabría Sabría Si Si puedo Hablar con el guardia O sea Si él lo tomaría Como una falta De respeto Si le hablo Si probablemente Te dé un golpe A ti inmediatamente Por hablar Ok No no Me quedo callado El guardia Eso se lo comenta Como los otros Los otros se ríen Así Después de eso El Tricrin Como que pasa La noche Como que se echa Se acurruca Se hace bolita Ahí parece Más un chanchito De tierra Que una mantis Una cochinilla Envueltito Y así Y así Duerme Finalmente El Tricrin Puta Esto me trae Más complicaciones Sobre mis dudas De arranque Que nada Este Si O sea Calto Mir está Muy inquieto No por lo que Pasó Del golpe Sino porque Él cree que El Tricrin Sabe algo Que nos podría Servir O sea Al verle inquieto Al verle Como No le importa Si está el guardia Calto Mir Piensa que hay peligro Que él percibe De alguna manera Y que Calto Mir No lo ve Eso se lo comunico A Everin Y le digo A Othram No Es que se me olvida El nombre Othlan Orel A Orel 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 Oles Te voy a Anotar mejor A Orel O sea Es como Sabes Algo de estas criaturas Lo vi muy inquieto Y Por más Por más Desesperado Por huir No te arriesgarías A un golpe De un guardia Que va pasando Por nada Lo que pasa Es que los Tricrin Tienen una identidad Que se diluye En su manada La falta De su manada A cualquier Tricrin Lo pone En un estado Suicida De desespero Absoluto Me he topado Con Tricrin Antes Y No son No son Estúpidos Como mucha gente cree Tampoco son bestiales Como que mira El Tricrin Con mucha pena Con mucha misericordia Dice Pero está en su naturaleza Buscar El colectivo Entiendo Entonces se está alejando De su Familia Claramente Se está percibiendo Como Como la De hecho Como un término Como técnico Super poco atasiano Como dice Está sintiendo Probablemente Como las feromonas De su De su manada Se están diluyendo En el aire Pero monas Ah Si Son Son una Imagínate Que pudieras Oler a tu familia A mucha distancia Y saber de ellos De como están Caldomir Levanta el brazo Y hace Bueno Creo que Entiendo Como es eso Sabiendo esto Yo miro al Tricrin Y le hablo Tu puedes entenderme Me basta con un si Un no Desgraciado Y se golpea el pecho Es que Sabes que tengo la duda De que mira Tenemos dos problemas Si yo lo libero a él Como primero Va a tratar de arrancar Sin importarle nada Y si libero a los demás Como para tratar De hacerlo de a poco El weón va a reclamar O va a dejar la cagada Como Libérame a mi weón Entonces Si yo no me entiende No voy a hacer nada Cuando Cuando vi esto De que Dice Cuchacá Y se agarra el pecho Y Y Caldomir Lo señala Y dice Cuchacá Y dice Chocatete Dijo lo mismo Si lo mismo Ok Es que No sé Cómo se pronuncia Supongo que Las cuerdas vocales Humanas No sirven Para Hablar Tricrin Entonces Este Caldomir Y repito O trato De repetir Lo que dijo Él Señalándole Chocatete Y No voy a estirar La mano Hacia ti Pero como que te hace Una seña Con las manos Con las cuatro manitos Hacia ti Y dice Cato Mir Ah sí Ya sabemos su nombre Chacutete Escuchate Chucatete 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 Genial Yo lo miro Yo lo miro y le digo Chucatete Si tienes la posibilidad De estar suelto Te podrías quedar Tranquilo Yo lo tomo como uno No hay mucho En riesgo Por último Si supiéramos Que se va a arrancar Solo lo van a matar Ya otro cuento Me acerco a Evelyn Evelyn Ah Creo que Esa información Es útil Pero Reconozco que Este tipo De decisiones Siempre me son difíciles Quizás podríamos Utilizarle Como distracción Pero ahora Que ya sé su nombre Ah Va a pesar más Ahora tiene Tirada salvación De muerte Porque tiene nombre Encantar Disculpa Conjuro Encantar animal No funciona Con un trigreen No funciona Ya con un trigreen No es un animal Esa era mi duda Principal Y hablar con los animales Tampoco Tampoco Ya Pero no hay muchas Cosas que hacer Te pregunto a Caltomir ¿Has pensado algo De qué es lo que Vamos a hacer con esto Y le muestro Las manos de la otra No sé Yo creo que Lo mejor será Obtener la mayor Información que tengamos De RAM Y Escapar Pero es que Tú ya les dijiste Que escaparíamos No le he dicho Les dije Bueno Para empezar Tú le preguntaste a uno Y yo le pregunté a otro ¿Qué es lo que harían? Están preguntando ¿Qué harías tú Si fueras libre? Sí Digo Ya lo hicimos Los dos Es más sospechoso Sí Pero tenemos que plantearnos En el punto De que no sacamos nada O sea Míralos como nuestros iguales Ellos no quieren estar aquí Entonces Lo que me interesa A mí saber Es con respecto A que le voy a tratar De conversar a Orel Y le voy a decir Háblame de RAM Ram La ciudad de Avalanche Re La reina hechicera del norte Es una ciudad de joyas De riquezas De sueños Pero todos esos sueños Rápidamente se convierten En pesadillas Yo puedo saber ¿Cuál es el punto principal De suministro de Avalanche Re Disculpa De RAM Porque me dijiste que Drag Bueno Lo suministro No Fallaste la tirada Para saber eso Ya Perfecto Y Tú originalmente Me dijiste Que eres comercial Que has pasado Por estas ciudades Pero de donde Vienes realmente Yo Me quedo poco En cualquier ciudad Me voy moviendo Pero en alguna parte Naciste Si, nací en Tyr Y por cuántas ciudades Hay pasado Porque hablas muy bien De RAM Parece que estuviste Más tiempo ahí De lo normal Conozco todas las del norte Solamente Balik Es la ciudad Por la que no he estado Y de hecho De hecho te dice No conozco Ni Balik Ni Urik Yo creo que O sea Le pregunto ¿Tú crees que RAM Es una buena Parte donde esconderse? ¿O por qué hablas De esconderse? Como si no Estuviéramos amarrados Le voy a hablar directamente De que estoy pensando En arrancarme Díselo Quiero ver La posibilidad De tratar De sobrevivir Lejos de aquí ¿Qué haría Si te doy La posibilidad De arrancar? ¿En RAM? Amigo Yo tengo Aliados En toda la ciudad De estado No me interesan Todos aliados Me interesa saber Qué es lo que haríamos Al momento de estar libres Supongo que correr Como el viento Esa es tu mejor estrategia No tengo otra Nosotros en el camino De aquí a RAM Podríamos ir quizás Un paso más adelante Que No, es difícil El desierto es inclemente Posiblemente Estamos a muchos días de ahí Sí Y Tienen caballería Aertlu Tienen Tienen un Inix El Inix nos daría casa Porque el Inix Puede seguir caminando Durante la noche Olvídate Te vuelvo a hacer la pregunta Si estuviésemos ya en RAM ¿Qué opciones tú crees Que tendríamos de Escondernos? En RAM muchas Quizás ingresar En RAM muchas ¿Ingresar a la ciudad Es fácil? Sí Es fácil En la ciudad Todo que no tiene Vigilancia amigo O sea No hay muros Como en RAM Sí Hay muros Es un caos RAM es un caos Nadie vigila nada En RAM Obviamente Yo creo que todo esto Lo está escuchando Caldras Quiero saber su Actitud Su forma de verlos Caldras Como que escucha Dice No tiene mucho que decir RAM Sí Fuera de los territorios Lo miro entonces A él y le digo Caldras Si tú estuvieses El libro en RAM ¿Qué harías? Irme al norte Con los juraday Nosotros no somos Esclavos de nadie Hombres libres Y orgullosos Las mujeres más bellas De las estepas Estepa no es el término De la No sé cómo llamarlo De la No sé De las planicias De las planicias Eras de bastante lejos Entonces Sí Del norte Esto es cuando se cae el mapa Miro a Chucatet Y trato de ver Si es que logro Distinguir algo De sus rasgos Si es que está Escuchando todo esto No, no mucho Está Ahora está hecho ovillo Perfecto O sea No nos está mirando Directamente Ya Entonces directamente Les pregunto A los chicos A los dos Los miro y les digo Si tratamos de arrancar ¿Nos apañan? Es una pregunta Bastante hipotética Dice Aurel No es hipotética Te estoy dando la opción Yo tengo más interés En estar lejos De esta caravana Que dentro de ella Si esa es tu pregunta Esta caravana No va a terminar bien Caldras Si tú me liberas Hablaré bien de ti Frente a los Yuradai Creo que es mi mejor opción Tratar de liberarlo a ellos Por ende Esta es la segunda noche ¿Cuántas noches Nos quedan por delante? Hasta llegar a Ram Podrían estar llegando El séptimo día Vale decir Cuatro noches más Ya Cuando nos vayamos a acostar Quiero tratar de hacer Lo mismo que hacía Caltomir Tratar de probar Con la tripa Que pasa por delante mío Tratar de hacerlo Lo más sigiloso posible No sé si Cómo se podrá hacer eso Con fuego Con fuego acá Imposible Está ahí en mitad de la noche No hay fuego Va a emitir luz Cero opción Los guardias se pasean Piensen que ustedes A cada rato aquí Tienen que como que Quedarse callados Hacer como que Si están durmiendo Los guardias Los vigilan Podríamos decir Que fuego de día Pasaría más disimulado Por lo menos Por luz Sí Quizás por el calor Quizás como en esa hora De siesta Por así decirlo Que es a plena luz Del día Más que siesta Es la caminata Imagino yo Que hay algún momento Que todos vamos caminando Ya como cabeza gacha Voy a tratar de buscar La oportunidad En el día siguiente No sé si quieren Empezar el día mejor Ya pues Empecemos el tercer día La mañana Antes del alba Cuando ya hay Algo de luz Ustedes ven nuevamente Una figura imponente Aparecer en todas Sus galas ceremoniales En el balcón Más alto de la caravana Y dice Esclavos Nuevamente aumentado Con magia En la noche Hemos sido saboteados Fueron Envenenados Contenedores De agua Esto quiere decir Que habrá Racionalización Chucha Espero de ustedes Que colaboren Con la caravana No hacerlo Significará La muerte Para cualquiera Que no lo haga No tendré misericordia Son 166 aún Pero no me importa Si no llegan todos Escuchen mis palabras Y obedezcan Nuevamente Varios Se arrodillaron Y ustedes hoy día Cacharon Que Esto tuvo un efecto Se arrodillaron Notoriamente Más personas Que la vez anterior De los que están Al redormidos ¿Cuántas? El doble Ponte tú Que hoy día Fueron casi Cuatro docenas Imagino que Toda la familia De adelante En este momento Más de la familia No todos De la familia ¿Sí? Pero si la vieja La vieja sí Igual entra un miedo Un murmullo Así inmediatamente En la caravana Aquí quiere decir Racionalización Así como que ¿Qué? ¿No va a alcanzar El agua? ¿Para qué? Y empiezan Los guardias Entran ahí Y con unas varas Empiezan a pegarle A todos los que Empiezan como a A hacer más desorden Que el necesario Claramente Aurel y Caldras No son de los que Se agacharon No Ya Vale Y el trigger No sabría cacharse No No sé si tiene Articulaciones Para cacharse Con cuento Sabemos que Entiende algo Estamos claros Que no le interesa Ser uno de ellos Correcto Ya Parte la caravana Inmediatamente Después de la conversación Vale decir El La Los movimientos Como que entre los Los esclavos Fueron poco No repartieron agua Y no repartieron comida Voy a seguir el comentario De Calto Y tampoco voy a sacar El agua mía No voy a sacar Un odre de agua Delante de tanta gente Ok Ustedes en este momento Ya están en plan Supervivencia Esto quiere decir Que cualquier día Que ustedes pasen Sin agua O sin comida Ustedes van a ir Acumulando Un nivel de agotamiento De acuerdo Vale decir Si no reciben Ni lo uno Ni lo otro Empiezan con dos niveles De agotamiento por día Oh Son dos por día Si no Así es Claro Porque si no Un descanso largo En la noche Bien descansado Te permite sacarte uno Y nunca te moriría Pero si Aquí te mueres Ya Perfecto En esta caminata Entonces Ya Prediciendo Que vamos a estar Todos mucho más cansados Sin agua Imagino que están Todos mucho más concentrados En su supervivencia Por ende están Todos más concentrados Tanto en el caminar Que en hablar Exactamente Porque hablar va a gastarles Va a gastar energía La cual no tenemos Así que lo que quiero hacer Es sacar como la punta De mi bastón Muy disimuladamente Y tratar de prender Una pequeña llama Como de una vela Pero ¿Tú vas con un bastón? Así como una para? No, porque Se supone que mi bastón Está escondido entre mis ropajes Pero ¿Cómo vas a esconder un bastón? Se supone que ando con una manta Grande Se supone que Pero esconder un bastón Imposible Hagamos algo Supongamos que tu bastón Lo quebraste Y lo puedes llevar Como un garrote Eso lo podría esconder O sea Disculpa Para mí cuando digo bastón El garrote Directamente Desde la vez pasada Tengo un garrote Un garrote No es un problema 60 centímetros de palo No es problema No, no, no Claro Se supone que Como hablamos Escondimos todo Cuando nos Sí, sí Un garrote no es problema Yo pensaba que una vara Así como un bastón No, yo también Yo también había entendido Como algo así para Sí Ajá Perdón Entonces claro Trato de asomar el garrote Dentro de mis ropajes Y trato de encender Una pequeña vela En el garrote mismo En el garrote mismo Y con la punta de eso Ok, ya Ya Trato de acercar la tripa A esta vela Quiero ver si se corta La tripa tuya ¿No es cierto? Básicamente la que pasa por mí Porque se supone que Yo estoy amarrado por cuerda Lo que había me acordado Perfecto Haz un chequeo De juego de manos Y no lo falles Pero no me digáis eso Es que si lo fallas Alguien te va a ver Disculpa No he visto cuánto cayó el dado Pero estoy revisando Juego de manos Ya ¿Lo tiraste el dado? Sí Un 8 Aurel Te ve haciendo esto Aurel va justo detrás tuyo Y te dice Guarda eso inmediatamente Estás loco Dale No me preocupa Que Aurel me haya visto Pero importante por lo menos Saber qué resultado salió Así como que te dice ¿Pero tú eres imbécil? ¿O cuál es tu problema? Le digo Cállate Hablaremos Y quiero saber Qué pasó con la tripa Reaccionó al fuego No, no alcanzaste O sea Yo creo que te asustaste Con la reacción de Aurel Alguien más logró Divisar esto En el sentido Que realmente funcionó Que fue ese día No se vio luz No llamó más la atención Excepto Aurel Que estaba al lado mío Aurel empezó a cachar Parecer Tú prendiste la vela Te dijo al tiro Así como Apaga esa cuestión Imbécil Así como Ya Y ahí los guardias Lo que me importa No vieron nada No, lo hiciste en el momento Más preciso Para los guardias Durante la mañana La vieja se cae Ya ¡Pah! Se tropieza Situación tensa Inmediatamente El yerno El nieto La toman de los brazos Reaccionan inmediatamente Ustedes tratan de darle Un poco de espacio Quedándose un poco atrás Pero es poco El espacio de maniobra Que hay Ellos la levantan Le dicen Abuelita, abuelita Por favor camine No se puede quedar No se puede quedar Y empiezan A ayudarle Como a A caminar Dice Sí, sí Estoy tratando Estoy tratando Tratar de ayudar A alguien Con las manos amarradas Básicamente es imposible Como cargarla Ni nada Por el estilo Igual se puede Como cargarla Sí, se podría Se podría ¿Qué tan Es que nos va a generar Más fuerza Nosotros también Pues más desgaste ¿No es cierto? Así es Así es Sí, no Calto Le ve con Con pasión Pero Pero se hace Un lado O sea Nomás se hace Un lado Y notan El cansancio En Calto El canto Entiende Y ha pasado Tiempo En ocasiones Sin alimentarse Pero Nunca se va a acostumbrar Entonces Si lo ven Muy O sea No Además de De lo exhausto Es como De malas ¿No? Sí ¿Qué sucede? Durante la mañana No es la única mujer O persona Que se cae A lo largo de las tripas Solo que fue La persona más cercana En una tripa Bastante más lejos Que ustedes no alcanzan A ver bien Pero parece que alguien De verdad cayó Arrastró una tripa La tripa de detrás Empezó a tropezarse Empezaron a caminar Por encima La persona empezó A ser arrastrada El El tercero De la tripa Empezó a gritar Así como Me está reteniendo Me está reteniendo Los guardias Entraron Entre medio De las tripas Todo mientras Todos seguían Caminando Casi en pánico Los guardias Entraron Algo hicieron Y ustedes Ven más tarde O sea Momentos más tarde Que hay Una persona Que queda en el suelo Quedando cada vez Más atrás Y ustedes Como que miran Para atrás La ven entre medio De las personas Caminando La persona Queda atrás Y desaparece Como detrás De las últimas filas Y luego Los jinetes De Kank Vienen Y cierran Como en la parte De atrás De la caravana Quiero saber Si cuando pasamos Por encima De esta persona Logré verle Las manos ¿Las tenía amarradas Todavía? No No alcanzaste a verlo Estaba muy lejos Alcanzaste a ver Distinguir Porque estaba como Tres médulas Más allá Perfecto Vale Lo alcanzaron a ver La gente comentó Así fue como Un momento muy tenso Así para todos Podría asimilar Que los guardias Tienen una forma De cortar esta tripa Más eficiente Que los demás Podrías empezar A preguntar Quizás ¿Cómo la liberaron? Claro Díganme 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 Simplemente Voy a Rugar Porque mis compañeros Mantengan el ritmo Y no tengan problemas También Es correcto Es un ruego Bastante razonable Muy bien Llega el mediodía Todos expectantes Todos expectantes Van los semigigantes Se meten Entre medio Los esclados Y empiezan A desenrollar El toldo La gente Ya está empezando A mirar Con odio Está empezando A mirar Con preocupación Con miedo La situación Entre los esclavos Está tensa Es la mañana Del tercer día Ni siquiera Están a la mitad Del camino Los toldos Se estiran Y ustedes Se sientan Se repliegan Y ustedes Nuevamente Ven como Chucatet Empieza a masticar La tripa Hablar ahí Es más peligroso Que hablar de noche ¿Cierto? Así que me voy a guardar Para la noche Cualquier conversación Que trate de tener Orel conmigo De lo que vio Lo voy a hacer callar Ok De hecho Orel como que trata De mirarte así Pero si tú no lo pescas No va a abrir No va a abrir La boca Entonces no lo pesco Ya Al finalizar El descanso De mediodía Traen La comida Y los odres Los odres Los reparten Con tragos Muy cortos Y no los rellenan Cuando empiezan A llegar Hasta el final De las tripas Hay que hacerlo Durar más Tiren un de 20 Si sacan Sobre 15 El agua No les llega A ustedes ¿Quién lo tira? O sea Como sobre 15 No llega No llega A ustedes Ya Calto Dale Ok ¿De cuánto Es el dado? Un de 20 Buena pregunta Un de 100 Un de 12 Andale De 4 ¿No? Eso El agua Tampoco llegó A la familia Draghi Delante de ustedes Ok La gente empezó A gritar ¡Ey! Pero el agua El agua El agua Pa 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 Golpes Como respuesta A los guardias Ustedes los ven Nerviosos Estresados Complicados El enano Se empieza a pasear Cosa que no había hecho antes El enano Marca presencia Entre medio De los esclavos Y vuelven a caminar Ahora consideren Que ustedes tienen Un nivel de agotamiento Un nivel de agotamiento Que es lo que nos hace a nosotros Exactamente Les impone desventaja En todas las tiradas De habilidad De habilidad De habilidad De habilidad Vale Les cuesta concentrarse Andan irritables Andan impulsivos El agua Fue muy poca Ustedes sienten Como la lengua Está hinchada Dentro de sus bocas Si bien no tienen hambre La falta de agua Es Es desconcertante Ustedes lo han vivido antes Saben los síntomas Y todo Lo pueden manejar Pero es difícil Concentrarse Cuando uno no tiene agua cerca Cuando uno ve amenazada La vida Y así pasa En la última caminata De la tarde Cayeron más personas Hablar de lluvia En estos terrenos Es imposible De hecho Es lo peor que te puede pasar La lluvia es ácida No hablemos de lluvia No hablemos de lluvia Sucede una vez Cada 20 años Por decirte algo Hay algunos territorios Que puede llover más Pero normalmente La lluvia Es un desastre Porque es ácida Y puede causar hasta daño En la piel De estos atas No maten mi ilusión Por favor Se supone que esta era La mejor opción Para nuestro arranque Imagínate Como ha sido la peor Caen más personas Y a lo largo De la caminata Que ustedes los ven Mirando de lejos Miradas asesinas En los ojos El pánico El estrés El instinto de supervivencia Se está empezando A apoderar de la caravana Y eso se nota ya En la noche Cuando acampan Y ustedes ven Algo que es bastante terrible Ustedes ven pasar A los jinetes de Kank Por el lado Hacia adelante Llevando los 5 cuerpos Que esta noche cayeron Que durante el día cayeron Los llevan para adelante Y los hacen entrar Adentro de la caravana Comida Ok Empezamos Antes de que nos manden a dormir No nos dan comida ¿Cierto? No Es una ración de comida Por día Y antes eran dos de agua Y día no alcanzó El agua para todos Ok Cuando estamos muy sigilosos Les digo a los muchachos Que están alrededor mío Además obviamente Mariani y Kaltumir Que yo asimilo Que ellos siguen las cosas Como es normal Sí Le doy indicaciones A Aurel y a Kaldras Junto con Chukatet Que cerren el círculo Que no se vea para otros lados Ok Se juntan Y saco un odre de agua Y lo reparto Reparte el odre de agua Sí Un odre de agua Que dure para todos No estoy seguro Que alcance bien Wow Ellos Como que no pueden creerlo Es como Aurel te mira y te dice Estás lleno de sorpresas Petrano Te sorprenderías Ahora Ya tengo tu atención Ya te diste cuenta De lo que soy capaz Y lo que puedo Puedo pensar De que El escape en RAM Sería una posibilidad Cierta Te lo dije Desde hace rato Es más que cierta Es una opción total Quiero saber Si cuento con ustedes Y que tanto pueden ayudar Cuenta conmigo Pero me temo algo ¿Qué cosa? Creo que nunca vamos a llegar a RAM ¿Por qué dices eso? Envenenaron el agua Eso quiere decir Que la caravana Con suerte Puede llegar a RAM Es mucho más probable Que tome una bifurcación Y se abastezca O sea Es mucho más probable Que trate de abastecerse Con mercaderes Acá en el desierto ¿Eso significa Que tratarían De llegar directo A Nivea? O sea A Nivenai? Es difícil El camino pasa por RAM Pero la rivalidad Entre las ciudades De estado Es muy alta Si ven una caravana De drag En problemas La gente de RAM Podría Aprovechar la oportunidad Y hacer algo peor Que comerciar agua Tengo una duda Nosotros se supone Que son siete noches Para llegar A Nivenai No, a RAM Un poquito más de dos semanas Para llegar a Nivenai Es como 17 días Si sumamos ambas Ya, vale Entonces le digo A Aurel Tendremos que buscar La oportunidad Entonces más cercana Para tratar de hacer Nuestro propio escape a RAM La caravana La caravana está complicada Los esclavos No son los más complicados De todos Las oportunidades Se pueden presentar Y Caldras dice Los Yuradai No abandonan a nadie Los Yuradai Están ahí Entonces lo miro Y le digo Si tú eres Una especie de Yuradai Espero que ahora No nos abandone A nosotros Si ustedes me ayudan A liberarme Hablaré bien Por ustedes Ante los Yuradai Tus palabras No son lo único Que me interesan Me interesan Tener tus manos A nuestro favor Y podríamos ir contigo Al norte No Terreno Yuradai Ustedes son extranjeros ¿Cómo me convierto En Yuradai? Tienes que nacer De nuevo Estúpido De una madre Yuradai De un padre Yuradai Si al parecer Es como una cosa así Pueden preguntarle ¿Qué son los Yuradai? ¿Qué son los Yuradai? Lobos Lobos Esteparios Rasklins Esteparios Rasklin Rasklin Ya Rasklin Rasklins Esteparios Pero él es una especie De humano ¿No? Si Es un humano ¿Y de qué nos servirá Que hables bien De nosotros Con ellos? Me transformo Un Rasklin En frente de él Buena idea Perdón Kaltami No te escuché ¿De qué nos servirá Que hables bien De nosotros Con ellos Si no podemos Estar allá No nos pueden ayudar No los matan Les dan de comer Les dan agua Pero si no podemos Ir para allá ¿Cómo nos van a dar agua Y de comer? Los Yuradai No abandonan a nadie Vendrán Vendrán por ti Si vendrán por mí Bien ¿Tienes algún saludo Yuradai Para hacerle el trato? ¿Saludo Yuradai? La clave No, la llave No, la llave Como le voy a escuchar Las manos Como él No sé ¿Qué harían los Yuradai? Se firman la cabeza Como una especie De marca Así como Le digo ¿Será una grosería Que yo haga eso Como tú? Sí Apropiación cultural Inapropiado Bueno Le digo Le acerco el puño Aquí nada más Bueno Los dos puños Yo miro a Caldas Y le digo Si esto sale bien Espero Que cumplas tu palabra Y De alguna forma U otra Al día de mañana Puedas devolverle el favor Si los Yuradai vienen Hablaré bien Por ustedes Ya Le digo A Aurel Directamente Viste lo que puedo hacer Durante el día ¿Qué sugieres? Esperemos el desarrollo De esto Todavía estamos muy lejos De Ram Todavía es más seguro Viajar con la caravana Que estar expuesto En el desierto Perfecto Le digo Principalmente Piensa en lo siguiente Esa pequeña llama Que tuviste Te puede mantener Tus manos Pegadas a tu cuarto Tú eliges Si Lo estoy viendo ¿Cómo aprendiste a hacerla? Eso es algo Que no te interesa En estos momentos Oh Me interesa mucho Amigo mío ¿Por qué? Me imagino Que estás bendecido Por algún tipo De De No sé Cómo llamarlo Magia Religiosa Veneradora ¿Tan importante Para ti Es la magia? Dime Que Si estoy bendecido Simplemente De que el hecho De quitar el agua Para ti Esa agua No fue mágica La andabas trayendo Escondida Entre tus ropajes Tal como Todos ustedes Llevan cosas Creo que Es suficiente magia Si me te mantiene Con vida ¿No? Si Oye No te vayas A confundir Tú eres mi mejor Carta para salir De acá Creo que es la única No Nunca es la única Perfecto La verdad es que Después de que hayan Tomado agua No sé si quedó Agua del odre No Se la tuvieron que terminar Con eso no les cuento El nivel de cansancio De agotamiento Llegamos a cero todos Todos están en cero Sí Mi punto es que vuelvo A guardar el odre Independiente de que esté vacío Nunca lo abandono Sí Obviamente Lo guardas como parte De tu equipo Y nos vamos a descansar Ya Definitivamente ya aprendí Que no puedo hacer fuego Durante la noche Así que no trato De hacer nada más Pero si no Antes de decirle A Caltomir Pensaste en algo Cuarto día Domarian les dice algo Domarian les dice Voy a tratar de imitar A un amigo Pues estoy muy preocupado ¿Qué va a pasar? Nada Domarian les dice Esto es desesperante Tenemos que ver Una forma de huir Aunque sea sin ellos ¿Por qué estamos Tan empecinados En huir con ellos Y no solos? Porque más manos Es más ayuda Yo lo veo simplemente Que ocho guardias Para nosotros tres Es mucho Aunque ellos Aunque ellos No tengan armas Y solamente tengan Sus manos Por lo menos Son distracción Aunque suene feo Tratar de pescar a seis Tratar de pescar a tres Tenemos más posibilidades Saltándolos a ellos Estoy de acuerdo Bien Veamos qué pasa Mañana del cuarto día La mañana del cuarto día Comienza de una forma Bastante normal A lo que ustedes Conocieron antes Les traen Comida esta mañana Y les traen Agua Nuevamente en los odres Tiren el de veinte Por favor A ver si les llega Voy yo ahora Menos de quince Menos de quince Vamos 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 Por si Por si Un dos Perfecto El día de hoy Llega el agua Llega hasta la familia Llega hasta ustedes Y es más atrás Donde se produce Realmente el descalabro Donde ya hay gente Que de verdad Está en la deshidratación Total Segundo día Sin tomar Habiendo caminado Marchas largas Ustedes saben Que al tercer día La gente muere Yo estoy el cuarto día No el tercer día Sin agua El segundo día Para algunos sin agua Ah perdón Si Bien Ustedes caminan La mañana Durante la mañana El escenario No es distinto A lo que fue ayer En la tarde Solamente que ahora Las personas Que van cayendo Sobre todo Van cayendo En las filas De más atrás A la vieja La están prácticamente Ya llevando Su yerno Y su nieto Y ella les dice Son tan buenos Ustedes Gracias Mi nietecito Mi hijito Ustedes tan buenas personas Calle Son ratos Quebrados Y durante el día Durante la pura mañana Es fácil Una conmoción De unas 10 personas Que caen En la pura mañana En la pura mañana Y ustedes ven Como los guardias Ya a esta altura Están preparados Van con una Hay un guardia Que tiene una especie De os De Aserrada De metal Oh Y con esa os Va Y raja rápidamente Los huesos Las manos Todo lo que es necesario La persona cae Se suelta Y no impide la caminata De los otros Los otros esclavos Es más Cuando eso sucede Los otros esclavos Están obligando A la persona caída A quedarse Y a que le corten Las manos Hay una escena En la cual Uno de los hombres Cae y grita No, no Si me puedo Volver a parar Puedo caminar Puedo, puedo Yo puedo caminar No, por favor Piedad Y ya no se escucha más Se queda como Sollozando En el camino Trata de pararse Le pegan Los guardias Y finalmente Los recogen Los jinetes De Kank Con la facilidad De que corta La carne Y los huesos ¿Se podría decir Que también Cortaría La tripa De la misma forma? Es posible Pero la tripa Liberaría Más de la tripa No, no Estamos claros Que obviamente El guardia Sabemos por qué No está cortando La tripa Exacto No hay oportunidad De caerse acá Eso es lo que Ustedes están notando Quiero hacer Una percepción Si es posible Pero sobre Mis compañeros Quiero ver Qué tal van No hemos tenido Falta de agua Menos mal Pero quiero ver Cómo están sus fuerzas Y las personas Que me rodean Si es posible Van todos Bastante bien Excepto el El Chucatet Él está Está rendido Ya no tiene Ya no tiene esperanza Está a modo zombie O sea realmente El Chucatet O sea Chucatet No nos presta atención En las noches No tiene esperanza de No No tiene nada de esperanza Toma agua Pero un poco Porque ustedes Se la enchufan Así como Perfecto No, así Vale Bien Pasan cosas Dumarian Les llama la atención Les dice Ey Se fijan Y ustedes ven Que la caravana Deja El camino Ajá ¿Podemos mirar hacia dónde? En este sector Ustedes En algunos momentos El terreno es bastante alto Hacia su izquierda Podían ver el mar del polvo A veces Entre medio Los valles El camino Vuelve a alejarse Un poco de la costa Y la caravana Al parecer Va a permanecer Pegada a la costa Y dejar el camino Mucha gente Al mar del polvo Al mar del polvo Sí Mucha gente Empieza así Como Ey Ey Pero el camino Íbamos a Ram Íbamos a Niven Y qué sé yo Y ahora él te dice Les dice a ustedes Les dice Bueno Hasta ahí con los planes Llegar a Ram Lo miro y le digo ¿Tú sabes dónde se dirige? Hacia el guantelete derecho ¿Qué es eso? Esa cadena montañosa Que está ahí adelante Es difícil mirar Como delante de la caravana Porque la caravana la tapa Es alta, sí Pero ustedes Ven Cuando hay como Algunas bajadas Como un poco en ángulo Que A un día de distancia Al atardecer Ustedes podrían estar llegando A los pies De una cadena montañosa Eso quiere decir Cambio de terreno Eso quiere decir Unas circunstancias Bastante distintas A las que estaban recorriendo Por supuesto Mucho más inhóspitas Sobre todo porque En las cadenas montañosas Habitan más criaturas Porque en las En las montañas Hay laderas de sombra Hay criaturas voladoras La medida parece ser Una medida desesperada Le pregunto a Aurel ¿Y qué es lo que nos ofrecen Estas cadenas? ¿Crees que sobrevivamos allá? Están al lado del mar del polvo Eso supongo que yo lo dice Con ironía No hay sobrevivencia No, te lo dice como Están al lado del mar del polvo ¿Crees que lo logremos? ¿Qué cosa? Llegar a alguna ciudad Sí, claro No necesariamente a Ram Están cortando Campo Traviesa Si es que logran Llegar Hasta la ladera sur De las montañas Del guantelete derecho De hecho es raro Este se llama El guantelete derecho Y está como a la izquierda Del camino ¿Está mirado desde otro punto de vista? Justamente Está mirado desde cuando Uno viene de Ram Si es que logran Tomar la ladera sur Y llegar a la playa Ahí hay Estuarios Que pueden Cruzar el mar del polvo Los gigantes Evadeando O sea Lo que van a tratar De hacer es sobrevivir Con los que más puedan Pero no con todos Y de hecho Me pregunto ¿Qué es lo que harán Con la caravana misma? Porque claramente Los gigantes No podrían cruzar La caravana Ni a los mequilos Sí Estábamos pensando En lo mismo O sea Después de aquí El resto serían Solamente templarios Y personas En Undru Y todas esas cosas Y gigantes Y gigantes Y también los inics Los inics Probablemente Los traten de cruzar En jaulas Y directamente Siendo menos esclavos Va a ser mayor El resguardo Va a ser mayor El resguardo Van a buscar Una posición defensiva Hasta que hayan Cruzado todos Los esclavos posibles Y justo al otro lado Del mar del polvo Se encuentra Se encuentra Kromlin Uy Qué difícil Sería el momento De arrancar Si nos actuésemos De día Él dice Hoy día en la noche Vamos a llegar A los pies De las montañas Del Guantelete Y en dos días Probablemente Llegarían hasta el estuario Pero por las montañas Lo que va a ser Una travesía Muy jodida No sabemos Si vamos a recibir Agua hoy No No lo sabemos No lo sabemos De hecho me pregunto Qué es lo que pude haber pasado Probablemente Algún atentado De otra casa Mercantil Es preferible Caerse Escapando Sin arriesgar Nuestras vidas Que Sucumbir Ante esa Esa guadaña Del guardia Ustedes ven Que Caldras Se empieza a poner Nervioso Como que Si le preguntan Algo Él puede Responder Como que Está como Mirando Está como Claramente Caldras Le gusta la idea Pueden estar Sus compañeros Para allá Le preguntamos Tal cual Caldras Qué te sucede Esto está Fuera del camino Los Yuradai Nunca han cruzado El camino Tú dijiste Que estaban En todos lados En el norte No dejan A nadie atrás Espero que Se atrevan A cruzar El camino Por primera vez Cruzar el camino Es como Que estamos hablando Como que Es una división Nomás Sí Como lo ocupan De frontera Ya Y el guantelete Sur Ya En fin El guantelete Derecho El guantelete Derecho Es el que está Al sur Claro Y ahí están Al norte Y claro Y Orel Está Esperando Que Quizá El plan De Orel No es el Correcto Metajuego Él les dice Esto es una ruta Comercial Que ocupan También Solo que No lo ocupan Para caravanas Tan grandes Metajuego Si nosotros Tratáramos De huir Ahora Los guardias Si o si Nos tratarían De cazar Cierto Si tipo Y de hecho Con superioridad Absoluta Hay un Enix Hay jinetes De Kang Hay jinetes De Ertlu Hay rostreadores Elficos Si claramente No es una opción Ninguna opción Ninguna opción Tenemos que seguir La caravana Nos guía de otra Por lo menos hasta la noche Los ocho guardias Y el capitán No son el problema El problema Son los militares Que acompañan Y que deben ser En total Unos veinte Más una docena De guardias Dentro del Ente guardia Y mercader Y todo eso Dentro de la fortaleza Ya quiero aprovechar Entonces Le voy a hacer señas A Aurel Y a Kaldras Para que me traten De ayudar Y les voy a decir Avísenme si ven algo Y por otro lado A Kaltumir Y a Dumarian También les voy a decir Traten de taparme Para que no Llamar la atención De más Y nuevamente Voy a sacar el garrote Voy a tratar De prender la llama Y voy a volver A tratar de hacer La prueba Con la tripa Ok Ahora Tienes un poquito Más de tiempo La gente está Más distraída De donde nos están Llevando La caravana Al ya andar En terreno irregular Te la ven Como Dando así Como Tumbo No está hecho Para andar A campo Traviesa Estos rodillos Gigantescos Así que Puedes aprovechar Un poco mejor La situación Y empiezas A encender La tripa Pero la tripa No se quema Solo se chamusca Y se ennegrece Pero esta chica ¿No me da flexibilidad De tirarle Y que se corte? Es posible Que se debilite Pero no se alcanza A cortar Porque tú la tires Además Prenden la llama Cortito No estás un minuto Entero Prendiendo la llama De todas maneras Entonces le hablo Rápidamente A Kaltumir No Que le hubiese dicho A Kaltumir Pégale aquí con la espada Pero sacarle la espada Ahí ya es un estupidez Si probablemente No y Según lo que habíamos visto De todos modos Es probable que la espada Se rompa O el Sí pero la debilite La osciliana se rompa La debilite con el fuego Sobre todo Hacer esto Como lentamente Para todos Es muy muy difícil Bien Llega el Mediodía Del cuarto día Los semigigantes Vuelven a extender Los toldos Ustedes ya ven Que ya el terreno Definitivamente Está cambiando De hecho Voy a cambiar El terreno En el video De De los baldíos Voy a poner Oh no Tengo las montañas Hechas Ah porque Son quebradas Vamos a jugar Quebradas Muy bien Ya empiezan A verse Como grandes Promontorios De tierra De rocas Está acá Es más difícil Transitar Por acá De hecho Ustedes ven Que los Militares Que lo acompañan Los jinetes Los rastreadores Están muy Muy ocupados Sobre todo En la zona delantera En la vanguardia Explorando Y buscando Espacios Incluso preparando A ratos Espacios Para que la caravana Pueda avanzar La caravana Disminuye Un poco Su velocidad Para darle Tiempo A los de adelante A despejar Roca A poner Pequeños Puentes Porque la caravana Tiene que seguir Avanzando Y eso está Muy difícil De manejar Les muestro Estamos en la noche Te disculpa ¿Cierto? Vamos a hacer No sé si pasa algo Todavía durante la tarde Que quieran hacer algo Durante la caminata De la tarde Mantener la energía Ok Mantienen la energía Y durante la tarde Efectivamente No pasa mucho Excepto de que ya Hay 20 personas Que caen definitivamente Si ustedes Han estado siguiendo Los números Ya están bajo 130 esclavos Quiero saber Si cada vez Que cae una persona Todos los guardias Llaman la atención Hacia él O Los jinetes de Kang Son los que van recogiendo Y ahora parece Que están dejando Algunos cadáveres Atrás incluso Como que ya Es mucha gente La que está cayendo Ya pero claro Eso es mi punto De que me da un tiempo De llamar la atención De forma gratuita Si Perfectamente Vale Entonces espero la noche Y a la tarde Dumarian Les vuelve a llamar la atención Y le dice Fíjense Y ustedes se fijan Que en uno De las colinas En uno De los Promontorios Imagínense Como un cerro Que no es muy alto Un poco escarpado Y ya hay Dos docenas De figuras Negras Paradas Paradas en distintos Lugares De esa colina Yo miro a Kaldras Y le digo ¿Serán los tuyos? No No lo son Y Dumarian te dice No Son sombras Sombra Perdón Si Una tribu De elfos Elfos Y le digo A Dumarian ¿Podrás saber Algo tu de ellos? Solo lo que acabo De decir Las sombras Son Son una tribu Misteriosa Incluso entre los elfos ¿Son amistosas Se sabe? No Todo lo contrario Pero si son propensos Al comercio Como todos los elfos Creo que es momento De irnos Estamos claro Que esta es la noche Si no queremos Si queremos Tener oportunidad Después de que crucemos Y nos hagan el traslado No van a hacer Lo suficiente Dumarian Les dice Las sombras Están aquí Para comerciar Por eso Se están ubicando En la colina Para que los vean La caravana Decidirá Si es que envía A gente Para comerciar Con ellos Pero no nos ayudaron A escapar Ni nada ¿Ni atacarán? No No van No van a atacar Una caravana así No ganan nada Con hacerlo Mientras estamos ahí Quiero que Ver si es que Caltumir Puede romper Lo que yo quemé De la tripa Perfecto Déjame Rolear un poco más Con lo de Dumarian Dumarian dice Los elfos No somos esclavistas Entiendo Efectivamente Pero Perdón Bien rápido La caravana Arma Acampamento A distancia Visual De esa colina Donde están Las sombras Si Ahí es donde acampan A los pies De la montaña Del guantelete Y efectivamente Son enviados Unos jinetes De Ertlu No son tantos Los acompaña Linux Para mayor seguridad Y al parecer Van Van a Van a Comerciar De noche Mandan al Linux Al Linux Mandan al Linux Si Ok Si Definitivamente Esto es nuestra oportunidad Baja Bajaron Los guardias Ya no está Linux Estamos de noche La gente está cansada Supongo yo Que también los guardias No solamente nosotros Todos tenemos que tener Menos raciones A los guardias Les dan todas las raciones Del mundo No van a correr riesgo Ok Pero si estaban choreados Se notaba Y se veían Están estresados Están muy atentos La cosa se está poniendo difícil Vale decir Están más atentos Que si estuvieran relajados Vale Entonces le digo Acá el tumir Y le muestro Lo que logré con la tripa Y quiero ver Si es que logra Cortarla de a poco Con su Con su espada Quiero intentarlo Solo si Lo puedo hacer Sin llamar la atención Nuevamente Te haces Como bolita Encima Sacas Un poco La espada Empiezas a cortar Y No No es como Que tú puedas Llegar y hacer Ruchar esa tripa Esa tripa Es Tiene que estar hecha Con el tendón De alguna criatura Muy especializada Es muy bien curtida Quizás si tuvieras Algún tipo de filo De metal Un filo de verdad Y no una obsidiana O sea Directamente Ya con lo que Estamos viendo Necesitamos La voz De ese guardia Otra cosa Con lo escaso Que es el metal Aquí Ni siquiera Le han preguntado A Orel Si es que Él tiene Alguna forma De escapar O algo así Supuestamente Él dijo Que no Es que ya Estaba quemando Mis últimas opciones O sea Ya con esto Se me va Todo al carajo No tengo Más cosas Entre mi repertorio Como para decir Bueno Arranquen los demás Si también Tenemos la opción De salir nosotros Hasta este momento Yo tenía la esperanza De llevármelos Ahora la desecho Al menos que ellos Tengan alguna idea Así que simplemente Ahora le hablo a Orel Y le digo Creo que vamos a necesitar Más de ustedes Que de lo que pensábamos ¿Tienes alguna idea? ¿A qué te refieres? ¿Has pensado Cómo tratar de arrancar? ¿Arrancar? ¿Todavía nos dan Agüecomía? ¿Qué pretendes hacer? Sobrevivir Acá No Tratar de llegar A A Arran A Arran 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 O sea Vas a viajar Los tres días Que te quedan A pie Perdido En el desierto Siendo buscado Por los cazadores De la caravana ¿Tienes alguna idea mejor? Si nos está más alejando De Arran Según tus propias palabras ¿Necesitas ir a Arran? ¿Qué otra mejor opción Tenemos? Mañana acamparán Armarán la fortificación Y empezarán Con el traslado De los esclavos Tu opinión Es que Nuestra mejor opción Es quedarnos con ellos Todavía Me dan Me dan comida Y bebida En este momento Es más seguro Estar en la caravana Que fuera de ella Tú no conoces Mucho del desierto ¿No? No No soy muy familiarizado Y crecí en una parte Donde no teníamos Estos Problemas Te mira así como ya Demasiado extraño Calto Mira A ti te suena Así como Como Tres días Por el desierto Sin comida Y agua Porque ahora Ya no tienen agua Ya no les queda agua A mí no me queda agua No sé ¿Por qué te quedaría agua? Porque rellenamos Los seis odres de agua Antes de salir Y solamente ocupé Una noche Para darla a todos Ya pero un odre No alcanza Para los seis Tendrías que haber gastado Dos odres Digamos Ya dejemos que Gaste dos odres Pero claro Había aclarado Que saqueaba un solo odre Y que durara Te quedan dos odres Que para seis Alcanzaría un día Ya perfecto Entonces me quedan cuatro odres En teoría No a ver Tenía cinco Me quedan tres odres Tenía seis Claro Perdón Te quedan Te gastaste la mitad Te quedan tres odres Ya perfecto Dejemos que me quedan tres odres Exactamente Calto Mira A ti te suena Lo que dice Aurel No es descabellado Pero entonces ¿Tú ya tienes un plan? No Pero he salido de peores Lo miro Le levanto las manos Y le digo ¿Tú sabes Cómo cortar esto? He estado pensándolo Quizás no es necesario cortarlo Ya probé con que marro Le digo Sí Lo noté No te fue bien ¿No? No Y también También sabemos Que comerlo Tampoco es una opción Y miro a nuestro compañero De atrás Dile a los dos Que están en la médula A ver si lo pueden desenganchar De ahí Pues son nudos A los dos que están en la médula ¿Quiénes son? Dumarian y Caldras Dumarian y Caldras Están Pegados a la médula De su tri Ya De ahí eso se puede desenganchar Prueben eso Pero sería bueno probarlo ahora No sería No, ahora no Este es el momento El momento de máxima tensión De toda la caravana Hay sombras O sea Al parecer son unos elfos Los que están Cerca de la caravana Eso siempre es un peligro O sea O sea No nos queda más cosas Que esperar Y ver Que es lo que nos depara Por lo menos Ahora Sí Además ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Salir Salir caminando En la noche? ¿En la mitad de la noche? ¿En la mitad del desierto? ¿Te vas a internar A las montañas? ¿Vas a rodearlas? Ya he viajado dos días Por un mar de polvo Dos días Porque no has tomado anterior ¿No? Sí, pero por la costa No por dentro del mar Bueno, tampoco nos da agua Al mar Que digamos No, no, no Pero si tú dices Viajé por el mar del polvo Se asume que estuviste Como adentro del mar Ah, claro Por la costa De hecho La única parte Donde podríamos haber tomado agua Salió un pequeño monster Y me abrazó Así que Un vadiador de los bancos Yo creo que es una de nuestras Mejores opciones Caminar por nuestra cuenta Tratar de Alejarnos de esto Mi pregunta es Y mi preocupación es ¿Qué tanta importancia Después de todos los esclavos Que se han muerto Es perder a Tres o cuatro más? No los dejarán escapar Les darán la muerte Es una afrenta para La caravana Tiene más poder militar Que esclavos En este momento Los esclavos Que están perdiendo Son muy valiosos Piensa todo lo que pagaron Por cada uno de estos muertos Que están dejando en el camino Total Lo pensé todo el día Es que ya está Entonces simplemente Esperamos Este día tuvimos agua Así que no tenemos Un nivel de agotamiento ¿Cierto? No Así que no saco Ningún odre de agua A compartir a nadie Perfecto Yaco Ustedes empiezan a pasar la noche Y Los despierta Chucatet Que nuevamente está masticando ¿Se le ve algún avance? Después de cuatro días Masticando De hecho sí Se ha cortado dos brazos Los brazos No las cosas No, los brazos. No es una opción, no me des ideas. Está en el tercero. Ok. Ya casi lo logra. Quiero ver alrededor si logro percatarme de alguna cosa anormal. Se trata todas las demás noches. Mucha gente durmiendo, otra gente así como desesperada, hay ataques de pánico, de ansiedad entre algunos esclavos, los que están más cercanos o les pegan para que se queden tranquilos o son los mismos guardias los que les pegan o los tratan de contener a veces si es que son familiares o amigos. ¿Cómo? ¿La caravana de elfo se ve? ¿Tanta la caravana como los que fueron a comerciar con ellos? No, eso ya no se ve. De hecho no se vio desde que cayó la noche así más oscura. ¿Y tampoco se vio volver a Linux con todas esas personas? De hecho Linux anda dando vueltas por ahí. O sea, ya volvieron. Sí. Claro, mi idea era haber arrancado ahora y haber ido a comerciar con ellos, pero no sé qué tan comercio podría hacer de unas personas que vienen siendo perseguidos. Sí, ¿qué les vais a ofrecer? Lo más probable es que los elfos te capturen y te vendan. Pero si no son esclavistas, ¿aún así lo hacen? Sí, claro. No tienen que hacer con los esclavos, pero si detrás viene el captor, te clavorean mío. Ya, 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 ya. Son oportunistas. Ok. Ya. Va el tercer brazo y empieza el cuarto. Carl, ¿tú miras alguna idea? Everine, no. Creo que la idea es que esta no fue tan buena idea. Siempre pensé que esto podía ser una mala ocasión. El viaje es tormentoso en estas tierras. No sabíamos bien a lo que nos esperaba, pero si ya lo habíamos sobrellevado en algún momento, a través de esa caminata por el costado del Mar del Polvo. Pero bueno, ya estamos aquí. Siempre, siempre podemos vivir como esclavos. Bueno, vivir, dice. Dumarian te dice, Calto, mira, cuando el Triglin se libere, voy a correr. ¿Vas a correr cuando el Triglin se libere? Sí. Ha sido un gusto compartir contigo, pero nos juntó el destino y hoy día nos separa. ¿Qué tal? Ah, claro. ¿Marian estás seguro de esto? Es mi mejor opción. Hay elfos cerca. Los podría atrapar, los podría alcanzar. ¿Y tú crees que te van a resguardar? Espero que sí. Esta poca esperanza de vida para ti misma nos augura que cero posibilidades para nosotros. Eso es lo que creo, sí. Pero ustedes son libres. ¿Sí? Creo que... No voy a confiar en los tres de atrás. El Triglin será una distracción. Va sin brazo. Él se puede defender peor que yo que voy armado. Sí, entiendo. Pues, te deseo suerte. Les diría que me acompañen, pero ustedes son muy lentos para mí. Lo miro y le digo, Dumarian, tú tienes una deuda conmigo. No te la estoy cobrando, pero sí a un futuro quizás algo nos puede servir. ¿Cuál era la deuda? No me acuerdo. La deuda principalmente es que lo reviví, le di apoyo, le salvé la vida en el mar del polvo junto al sacrificar a mi terreno. Ah, perfecto. Él te dice... Sí, no lo he olvidado. Se sacan las gafas del polvo que él tiene, las tenía escondidas como abajo de la capucha. De hecho, él ya se está soltando, como que está mirando cuánto le falta el triggrin, que es como un par de mascadas más. Y te dice... Son tuyas. ¿Salt de esto la deuda? No lo suficiente, pero sí en algo. Es lo único que me queda. No te voy a pasar mi espada ni mi arco. No, simplemente me refiero a que creo que tu vida vale más que esta antefacción. No voy a estar nunca más cerca del mar del polvo. Y tú sí. No te preocupes. Te lo agradezco. Pero el día de mañana quizás las aventuras nunca se sabe, nos vuelvan a encontrar. O quizás te necesitemos para que nos brindes algún apoyo por ahí. Quizás tus amigos realmente podrían ayudarnos en algún futuro. Sinceramente, espero que eso nunca llegue a pasar. También lo espero, pero nunca se sabe. Te pasan los lentes, el triggrin pega la última mascada, no ha terminado, arranca el brazo lo que queda y empieza a saltar. Los triggrin sobre esas piernas poderosas pueden dar saltos de 6 metros. Tanto en altura como en extensión. Salto de 6 metros, empieza a saltar entre los esclavos. Los esclavos empiezan a... Los guardias empiezan a gritar. Alerta total en el campamento. A Dumarian no lo vieron más. Él se empieza a escabullir entre medio de la gente. A ratos se echa entre medio de la gente que está durmiendo, despertando y se va moviendo, moviendo, moviendo en el medio de la oscuridad. No lo vimos que había salido bien, tampoco lo vimos que lo visionaran. De hecho, la atención está puesta en el triggrin. ¡Se escapa! ¡Se escapa uno! ¡Se escapa uno! Sería nuestro momento también, pero sin embargo, dicen que es una mala idea. Voy a seguir la... Orel se despierta. Dice... ¿Qué está pasando? ¡Se fue el triggrin! Y mira las cuatro manos colgando todavía de la tripa. ¿No se dio cuenta de Dumarian? ¡Oh! También se fue. Voy a confiar en Orel y en Kaltomir. Kaldras, como que ustedes lo ven ahí como sentado, como un... no sabe bien qué hacer. De hecho, los esclavos están todos así como súper revueltos. Y ustedes ven como... como los guardias Ertlu mueven a los Ertlu, empiezan a correr y empiezan a perderse detrás de... de los prófugos. ¿Ustedes no tienen visión en la oscuridad? El terreno tampoco, ¿no? No. Entonces, tampoco ven muy bien qué es lo que pasó con Dumarian. Los gritos son... ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! Con lo logro... con lo que logro ver... veo al guardia que tiene la os. De hecho, sí. ¿Estás solo? Digamos que ahora la porta Bontar, el mismo enano. ¿Estás solo? Sí. A Bontar lo dejan normalmente solo el otro guardia. Miro a Kaltomir y le digo esta sería una opción para cortar las cuerdas, cortar lo que se pueda, ver si recuperamos eso y emprender el viaje. ¿Justo ahora? ¿Tienes otro mejor momento de tanta libertad? A veces libertad es sinónimo de muerte y creo que este es uno de esos momentos. Mira, Aurel, le pregunto ¿qué opinas tú? Es una buena idea. ¿Qué? ¿Hace unos segundos decías que no? No es una mala oportunidad. Tenemos la sierra cerca. Quizás la podrías sustraer e incluso devolver antes de que el capataz se diera cuenta. Ok, bien. Y pues nada, yo me lanzo hacia allá. O sea, Kaltomir, como es él, si ya vio como consenso, voy de lleno a tratar de hacerlo de manera sigilosa. Perfecto, tira por sigilo. Ay, espero que tenga una buena tirada, ha tenido malas tiradas. Tenías una inspiración por si te quieres ir a la seguridad. ¡Ah, sí es cierto! La alza, la nueva tiranza a la inspiración. Voy a usar la inspiración. Sí, claro. Sí, ¿por qué? ¡No! ¿Qué me pasa? Ese 9 es más... Déjame ver. Mi hoja, mi hoja. Vamos a 1. ¿Vamos a 1? ¡10! No sé si esté... Igual tienes destreza. ¿Cómo no vas a tener destreza en 1? Sí, es más 1. Ya. Llegas hasta Bontar. Estás a tu alcance. Estás detrás de él. Bontar está mirando como hacia el otro lado. Pasaste entre medio de algunos de los esclavos. Entre todo el caos, no sabes muy bien qué está pasando. Pero estás al lado de Bontar. ¿Qué vas a hacer? Yo lo sigo de muy cerca. Ah, también te sueltas. Sigilo entonces. También con mucho cuidado. Quizás como Caltomir va adelante no puedo quitarle la voz, pero sin embargo sí quiero ver si es que el enano se da cuenta. Disculpa, si el enano se da cuenta quiero reaccionar. De acuerdo. Cuando pasas al lado de él, él te dice si no vuelves por mi, grito. No te preocupes. No es una opción. Lo tengo claro. Bien. Este... Pues nada. O sea, voy a tratar de agarrar lo más discretamente posible. Juego de mano. Y... Everin, ¿tuvo una tira de sigilo? ¿Una otra? Ya la tiraste, perdón. 19, buenísimo. Sin problema. Es un 22 porque tengo más 3. A ti ni siquiera los otros esclavos te han percibido. O sea, ¿qué me pasa en los dados? Y cuando teníamos menos... Sacar menos 15, sacaste un 18. Caltomir. Ajá. Sacas... Juego de manos, tengo más 3. Sacas la sierra cortando el cinturón en el que va afirmada. Se le cae el cinturón, Bontar se da vuelta con su guija en las manos. Ajá. Y tú estás así como que... Con la voz así como... Ups. Y aquí vamos a quedar. Ok, bien. Ay. Ya dije yo, va a empezar la batalla y me tengo que ir a trabajar. ¡Qué desgraciado! O sea, mira mis dados. Mira, a veces los dados quieren contar la historia. Sí. Te me adelantaste porque... Sí, definitivamente, definitivamente es algo de lo que disfruto también los fallos. No soy de que me enojo porque falle. Yo sé que pueden pasar muchas cosas. Tienen que pasar cosas. un uno. O sea, este, el chino dice, es que me adelanté. ¿Me ibas a dar algo? ¿Me ibas a dar inspiración? No, 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 no. Principalmente lo que pasa es que yo también tenía la misma idea con respecto al sigilo y yo también tengo una inspiración guardada hace como dos sesiones. Ah, qué. Básicamente teníamos la misma idea. Había que sortear los dados nomás. Pues bueno, tú le atacas y yo corro. Quiero ver la posibilidad de que no ataquemos. Quiero ver la posibilidad de ver qué opciones tenemos de no confrontar la batalla. Es que si tenemos una batalla que es muy larga van a llegar los demás. Yo voy a cantar desde ahorita. Voy a tratar de agarrarlo y voy a soltar la hoz para que tú vayas a liberar al otro. A ver si... O sea, agarrarlo, sostenerlo que, bueno, me serviría, tendría más posibilidades. ¿Sabes qué? Mira, hagamos esa acción. Haz tu chequeo de atletismo enfrentado contra el de Bonta y mientras le tiras la hoz a Everine. Aquí va la tirada enfrentada. Mira, o sea, tres. Perfecto. O sea, tres, cinco. Te tiras, agarras lo que es la mano del enano para darse la vuelta en la espalda, pero un enano tiene una corpulencia. Es como afirmar un tronco. Tú dices, no puede tener tanta fuerza esta criatura tan pequeña. Everine, tú tienes la hoz y me imagino que corres hacia donde está Aurel. No, sin antes tirar un hechizo contra el enano. ¿Qué hechizo? Enmarañar. ¿Aquí? ¿Enmarañar? O sea, que enmarañar no puede ser un hechizo que exista en Darksand para empezar. Ya, entonces estoy mal con ese hechizo pero hay que cambiarlo para la próxima sesión. Sí, sorry. Qué bueno que pasó ahora. Sí, para tenerlo claro porque era una de las opciones claramente dejarlo amarrado. Digamos que enmarañar solamente funcionaría en un terreno que realmente tuviera vegetación. como jungla. Ya, vale. O sea, realmente un puro de todos los que hay. Claro, como que es un hechizo que podrías ocupar pero no lo puedes ocupar en ningún lugar de atas, digamos. Vale, te molesto en la semana entonces para ver las opciones que sí son versátiles. Ni un problema. Y además puedes elegir el hechizo que le vas a tirar así como elegido. Exclusivamente. Sí, exactamente. Ya, vale. Los dejo, chiquillos. Igual. No, está perfecto. Cuídense. Qué buena sesión. Me gustó. Harto rol. Nos vemos. Cuídense. Cuídate.